buenos días a todas y a todos buenos días la jornada hoy lo haremos puntualmente tanto el comienzo como la finalización de los paneles porque las personas que van a intervenir tienen una agenda compleja y ya nos han pedido que por favor cumplamos con los horarios desde la fan le damos la bienvenida a los ponentes y al resto de asistentes le agradecemos su confianza en el plan de formación continua que desde la fan ofertamos a los empleados públicos locales de toda andalucía y en particular que se hayan inscrito en la jornada régimen jurídico de las autorizaciones municipales fórmulas colaborativas y modelos de gestión de mercadillo recuerdo a los asistentes que una jornada de formación y que por tanto para justificar el aprovechamiento la plataforma hace un informe individualizado de modo que si no permanecen en la fácil en la sesión no podrán obtener el diploma acreditativo vamos a comenzar ya el panel la mesa redonda de esta mañana continuando con la jornada que se desarrolló ayer una jornada en la que se volvió a poner de manifiesto la importancia de los mercadillos para nuestros municipios como vertebradores de la actividad social económica y cultural generadores de empleo y útiles incluso en la lucha contra la despoblación también se puso de manifiesto que están necesitados de modernización de abordar procesos de mejora de imagen y de calidad y que para ello se necesita la cooperación de todas las partes implicadas tuvimos un ejemplo de buenas prácticas con el alcalde de torre don jimeno que la verdad que resultó muy inspirador como habían gestionado el mercadillo como lo estaban gestionando en su municipio y como se apoyaban en la colaboración de todas las partes y la cooperación de todas las partes implicadas para llevar adelante la mejora y el progreso del mercadillo y esta mañana comenzamos continuamos la sesión de ayer con la mesa redonda fórmulas cooperativas colaborativas y modelos de gestión de mercadillo para ello contamos con francisco soberano con pedro sintero naranjo y con simeón roja tienda empezamos vamos a tener dos partes en el desarrollo de la mesa redonda tendremos una primera intervención de aproximadamente 15 minutos de cada uno de los ponentes y luego con los minutos que nos queden disponibles haremos alguna reflexión conjunta alguna pregunta hasta llegar a la hora límite que tenemos que hasta las diez y media que pasaremos al siguiente panel voy a darle la palabra al señor francisco povedano que tiene estudios en grado de ciencias políticas y gestión pública en máster en estrategia regional y competitividad funcionario de carrera de la administración local técnico coordinador de desarrollo económico y comercio el director general de comercio de la generalitat de cataluña y actualmente pues jefe de gabinete de la consejería de comercio mercado régimen interior y hacienda del ayuntamiento de de barcelona así que francisco tiene la palabra muy bien muchas gracias muy buenos días a todas las personas que están forman parte de esta de esta jornada especialmente a la fan por la invitarme a poder participar y compartir con vosotros el conocimiento que podemos tener y que podamos realizar para hablar sobre los mercadillos la ventana sedentaria que es el concepto nosotros denominamos pues son mercadillos en sí y demás y también poder explicar los cuáles son las experiencias que desde cataluña barcelona se están realizando sobre todo para lo que es el concepto de colaboración público-privada y el régimen jurídico de autorizaciones municipales como como previa así que me gustaría hacer mención dentro de lo que habíais comentado uno de los objetivos que yo creo que es importantísimo y que es hay que destacar lo que es la recuperar la recuperación del prestigio que los mercadillos promocionan tanto a las ciudades al consumidor como también en este caso al concepto de y el impulso de la colaboración público-privada un concepto que para mí es es importantísimo y es es la herramienta que de futuro hemos de de mi punto de vista hemos hemos de acabar de desarrollar y de consolidar y lo haríamos dentro de la brevedad que intentaré hacer y demás es me gustaría definir bien claro qué es cuál es el futuro en este sentido que deberíamos de tener en cuanto que es el marco normativo todos somos ya conscientes de que hay una regulación que es suficiente que está marcada y que ya está consolidada en el tiempo ya sea a través de las de la ley estatal como las leyes autonómicas o incluso las ordenanzas municipales claro lo que ocurre que este este marco normativo siempre va en cuanto a lo que es una regulación propiamente dicha pero no se ha definido bien claro cuando el concepto de ha de ser en colaboración público-privada es cierto que existen convenios de colaboración para desarrollar las fórmulas de actuación proyectos procesos pero no hay definida un marco normativo a nivel general para poder hacer que el concepto de desarrollo de estas de estas estos sectores ya sea mercados de ventana sedentaria mercadillos a cielo abierto centros comerciales en cielo abierto perdón o cualquier otro pueda ser competitivos en base a lo que realmente realizan que es actividad económica de desarrollo de más y yo voy a explicar un poco lo que a nivel de cataluña ya hoy en día también a nivel estatal porque el ministerio que precisamente ayer estuvimos en la jornada de los premios nacionales y me lo acaban de confirmar y demás está intentando realizar que es una ley la normativa que permita ese concepto de colaboración público-privada que en cataluña en este caso se desarrolló una ley que se llamaba las áreas de promoción de la economía urbana a peus que no dejan de ser el concepto de beat los business in province districts las zonas de mejora empresarial que están funcionando en el resto del mundo un proyecto que inició principalmente se desarrolló en canadá en los años 60 y han ido evolucionando y desarrollándose en la resta de en el resto de los de los países y es un concepto yo creo muy claro pero que define bien lo que hemos de hacer todos nosotros somos conscientes de que a fecha de hoy el modelo asociativo se basa en el voluntarismo así son voluntarios voluntariamente porque no le está prohibido hacerlo obligatoriamente o estaba prohibido y dentro de ese voluntarismo lo que se propone es que haya una fórmula de participación lo explico el concepto y ahora desarrollaríamos más el concepto es una fórmula de participación de un área definida en un proyecto concreto de dinamización y de promoción con la obligación de participar económicamente a toda la actividad económica que se desarrolla dentro de esa de ese ámbito si fijáis con este concepto podemos hablar sin ningún problema de lo que es un mercado un mercadillo ambulante estamos hablando de que hay una zona delimitada municipio marca define cuál es esa área por reglamento y demás que se está trabajando de forma conjunta se está colaborando de más pero probablemente aquí lo que lo que existe y demás es el concepto voluntarista y es de que tú formas parte de la asociación de paradistas o de del mercado asociación de para de sí de paradistas o no formas partes pero para qué para hacer que pues o la promoción la dinamización en fin cualquier actividad que no sea de obligación de la administración local en base a estos principios y demás nosotros bueno aquí en cataluña se hizo una ley una ley que insisto se llamaba las apeos que lo que hacía precisamente era definir ese concepto de colaboración público privada define concretamente cuáles las obligaciones que tiene que tener el sector privado define una zona un ámbito geográfico delimitado a partir de aquí entra en un proceso de de aprobación a través de asambleas y demás para que haya una mayoría clara una mayoría absoluta que defina cuál es el proyecto que ese ámbito quiere desarrollar proyecto en cuanto lo que insisto lo que es la forma la promoción y lo que es la dinamización pero nunca el proyecto define cuáles son las obligaciones que en principio ha de seguir manteniendo la administración local estoy refiriendo de que este proyecto no puede definir por ejemplo el pago o el mantenimiento de servicio de limpieza porque es un servicio que lo ha de hacer la administración local estoy refiriendo de que este proyecto no puede definir de que va a haber más policías locales porque esos son servicios que la de hacer la administración local o me estoy refiriendo por ejemplo a lo que es un asfaltado de calles unas nuevas aceras y demás porque todo eso son proyectos que los ha de realizar obligatoriamente la administración local estamos hablando por ejemplo si queremos poner una delimitación o unos lavabos no está bien enmarcado por una delimitación que sea a través de unos ornamentos de flores que delimiten el ámbito estamos hablando de mejor una página web que se incorpore en todos o sea todos aquellos proyectos que realmente lo que sean es promoción y que indudablemente una vez que se han hecho las mayorías se han hecho las los procesos participativos y demás como que incide en toda la actividad económica que se desarrolle dentro de ese ámbito lo estoy centrando a propiamente a los mercados de venta no sedentarios ambulantes pero este proyecto se puede trasladar indablemente a cualquier zona a centros comerciales hacia el abierto se puede hacer también una zona turística se puede hacer en fin de un polígono industrial pero entendemos entiendo y así lo estamos trabajando de cara al futuro inmediato también con el ministerio de que los mercados ambulantes también puedan definirse como como áreas de promoción de la economía urbana y tengan están estas obligaciones como decía una vez que se ha conseguido esas mayorías cualificadas o mayoría en este caso absolutas que permitan ese plan de trabajo sea aprobado se dota de un plan de financiación y se reparten las cuotas en toda la actividad económica que integra estas áreas de promoción económica por lo tanto aquel concepto voluntarista que al principio referido que participan un porcentaje de la actividad económica y se aprovechan entre comillas de todo lo que es las esas mejoras dinamización proyección promoción y tal la totalidad con esta iniciativa lo que hace es de que estos gastos estos este género está este presupuesto sea como sea repartido en toda la actividad económica por eso se hace falta es un marco normativo que lo regule y que de seguridad jurídica bien cataluña lo está realizado una ley que lo está la está implantando pero tiene algunas de algunos déficits yo normalmente no estoy en esa ley nosotros la ley es a nivel de la llanidad de cataluña los partidos políticos determinados probablemente se aprobó en mayoría pero de notamos detectamos de que había ciertas deficiencias en el año 2011 esto fue normalmente fue en el 20 el año 2020 pero en 2011 hicimos una iniciativa parlamentaria en la cual yo sí que participé directamente en la cual ya se hablaba sobre una un área de promoción de la economía urbana economía urbana en la cual sí que integraban por ejemplo los mercados de venta no sedentaria en este proyecto de ley no lo integra por tanto creo que es una él creo que entendemos que es una un déficit y que intentaremos inventarlo de cara a la modificación de esta ley base o esta propuesta que se que se empieza insisto se empieza a trabajar no quiere decir que esté ni avanzada ni nada a través del ministerio pero que probablemente las comunidades puedan tener comunidades autónomas indudablemente después los municipios puedan tener una referencia para poder aplicarlo en las diferentes comunidades por lo tanto sí que estamos en por la faena de que se incorpore los mercados de venta no sedentaria y que indudablemente para que esto se acabe de materializar nosotros en barcelona hicimos varias pruebas pilotos y doblemente no en los mercados municipales que sí pero no mercados de venta no sedentaria porque barcelona realmente como mercados y tal tiene cuatro nada más está muy definidos y son pequeñitos o sea no sólo excepto uno que es muy grande pero que estaba muy estructurado no era un concepto bien claro pero hicimos varias pruebas pilotos en diferentes áreas geográficas definidas para ver cómo había que evolucionar qué es lo que se necesitaba realizar eso fue en el año 16 y ha servido de experiencia de referencia a nivel de otras comunidades autónomas para evaluar cómo se va definiendo tanto las áreas como los proyectos de desarrollo lo hemos hecho y como se ha de hacer no solamente la administración que es una parte probablemente que tiene que estar en todas las en todos los proyectos ya que es quien aprueba esas zonas y indudablemente luego después las la parte contributiva que ahora explicaré cuál es tiene que hacerse en principio lo tiene que recoger o tiene que cobrar la administración sino también en cuanto a la participación del sector hicimos a través de una mesa de trabajo en la cual estaba tanto en la federación en este caso en barcelona en cataluña la federación española de municipios de cataluña estaban administraciones locales autonómicas y provinciales mundo académico habían diferentes universidades que también formaban parte y el sector estaba tanto pimec fomento del trabajo como las entidades más más representativas de comercio de la ciudad que es fundación barcelona comercio y barcelona coberta y barcelona oberta allí definimos el plan de trabajo como hay que trabajar hicimos un código de buenas prácticas para poder aplicarlo y nuevamente otra parte importante que es la parte formativa para que el sector conozca realmente en este caso a nuestro sea nuestro sector que los paradistas conozcan realmente qué consiste el proyecto que es en qué es que es un área de promoción de la economía urbana cómo se tiene desarrollar cuáles son las obligaciones los deberes y claro sobre todo los beneficios porque si no se contempla desde el punto de vista de que sea un beneficio probablemente no tiene sentido ya que insisto en la recaudación que se hace es para exclusivamente para la dinamización y la promoción y la promoción del sector no para participar en las arcas municipales cómo se distribuye esta parte es a través de unas prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario su concepto se podrían había varias figuras para poder hacer esas se cobro pero esa participación está al final es el acuerdo que se ha llegado a la Generalitat de Cataluña porque esquina desarrollada por la ley con el ministerio a través de la comisión bilateral y es el concepto que se acaba de implantar esas prestaciones lo que define es en base al concepto de similar al IBI una repercusión de base a las al tipo de actividad metros cuadrados y demás se define y sobre la copa sobre el cómputo total del cómputo total de la del del importe que se hace del plan de trabajo plan de financiación se reparte en base a proporcional a los metros cuadrados o en este caso si es un mercado se podría definir tranquilamente por parada o metro lineal no yo en ese sentido no creo que haya ningún problema y aquí cada uno tendría la obligación de participar económicamente con ese importe si no es así si no participa por eso está esta seguridad jurídica esta ley lo que define es de que la administración puede mediante carácter tributivo mediante en este caso recargo con el correspondiente cobrarle ese importe y trasladarlo indebiblemente a la junta que se tiene que constituir a la junta de esa desapeo una junta que ha de ser profesional no solamente hablamos de lo que es el prestigio no solamente hablamos de lo que es la formación sino también hablamos en este caso de la profesión la profesionalización de los sectores es importantísimo de que todo como hemos dicho ese carácter voluntarista voluntarista que hay tanto de las juntas lo hacen con todo el cariño y con ganas y demás se pueda profesionalizar y que dentro de esa profesionalización el proyecto se acaba de consolidar se pueda desarrollar se pueda desarrollar y se pueda materializar y el proyecto en sí para que sea se vea la dinamización que tiene no es de más de cinco años a cinco años hay que reiniciar un nuevo proyecto con lo mismo con plan de empresa con todo el modelo d dice que tenemos problemas con ordenados me escucháis si se te escucha perfectamente gracias no es que he visto un mensaje en el ordenador me apareció que es que de mejor no se me escuchaba gracias bien pues el proyecto los proyectos tienen una caducidad es importantísimo porque así no se consolida ni se nos no se relaja el proyecto tiene cinco años si funciona se vuelve a hacer toda la iniciativa asamblearia de con nuevo proyecto nuevo plan de financiación y demás para volverlo a reeditar 45 años más por lo tanto es continuo de más y lo importante y yo no sé cómo voy de tiempo me callaría aquí en este caso en un minuto lo importante sobre todo de esto es es el que el sector no vea que esto es una implantación tributaria un pago de un impuesto porque no es así es un carácter voluntarista que sector se pone de acuerdo para pedirle al ayuntamiento es el ayuntamiento quien tiene que acabar de autorizarlo que se convierten en un área de apeo un área de promoción económica y que de forma conjunta desarrollan ese proyecto para poder sensibilizar y analizar promocionar e incluso vender iniciativas como podrían ser en este caso mercados ambulantes no pero si estamos hablando de polígonos industriales podrían entonces podrían contener beneficios a través de la venta de energía y hay muchas iniciativas que se podrían contemplar en este caso espero no haber sido pesado no sé si se ha aclarado un poco el concepto de colaboración pública de las apeos pero indablemente supongo que en el debate y si no a vuestra disposición como siempre para poder aclarar cualquier duda que tengáis muy bien muchas gracias francisco yo creo que sí que ha quedado claro que una aportación como una fórmula para poder impulsar la colaboración de todas las partes en este caso de los protagonistas de los mercadillos que son los profesionales como mejorar en conjunto buscar un mecanismo que ayude a mejorar las oportunidades de comercio de todos ellos le damos ahora la palabra a pedro cintero naranjo que el concejal de deporte salud consumo y atención al ciudadano del ayuntamiento de linares también para que nos traslade su experiencia en cuanto a las fórmulas de colaboración y gestión del mercadillo bueno buenos días muchas gracias francisco fantástica tu intervención y muy buenas aportaciones en cuanto a lo que yo creo que estamos todos en lo mismo está por lo menos que este colectivo aquí en andalucía en linares concretamente donde yo conozco más el tema personalmente me parece que necesitan de este tiempo con esta ayuda si no queremos que realmente desaparezca como como forma de participar en la actividad económica de la ciudad y en este caso de incluso de la autonomía de oro estamos todos de acuerdo en que merece mucho la pena que este tipo de actividad como conjunto permanezca y que siga sirviendo como un centro de atracción de tanto de visitantes como de elementos fundamental de la dinamización económica de las localidades en este sentido pues yo detecto cuatro problemas debilidades que que me propongo intentar de alguna manera acometer y eliminar con las propuestas que se puedan ir haciendo pero que hay que identificar previamente ya ha citado alguna como por ejemplo en la falta de el deterioro de la imagen de de prestigio de los vendedores ambulantes que yo no creo que sea tanto por lo menos desde mi punto de vista o mi experiencia más escribiendo que es un colectivo porque se está quedando anclado en una forma de vida que no ha sabido evolucionar con con los tiempos y con las formas de que van proponiendo o los cambios de hábitos que van surgiendo en los consumidores el primero que ya sabemos que se pone de manifiesto la fomento de alto cambio práctico es la falta de profesionalización del colectivo pero esto la solución que se puede proponer es a largo plazo y además requiere un cambio de generación sabemos que los actuales gestores de las de los puestos de es muy complicado que actualmente vayan a entrar por una senda de itinerarios formativos de forma que adquieran de esa formación y pierdan además su forma de entender lo que ha sido toda su vida después de muchos años lo que sí tenemos que empezar a actuar rápidamente en las nuevas generaciones que quieran seguir con este tipo o este estilo de vida que podríamos denominarla así eso lo primero estamos hablando de lo fundamental y a largo plazo eso ya se digo no se cambia en dos días y además requiere pues eso de una profesionalización además de la formación de que forme parte de la esencia de este tipo de establecimientos no permanentes en el segundo lugar el la falta de asociacionismo que lo que estamos tratando de este colectivo al tratarse de establecimientos no permanentes cambiantes donde el establecimiento o la instalación física sí que existe y es permanente pero la ubicación de esto no es permanente a lo largo de tiempo el ejemplo es que hay vendedores ambulantes que van un día o no van de los dos por ejemplo que tenemos en linares de mercadillo o incluso no van en una temporada aunque tienen adquirido el derecho de establecerse en el puesto entonces el hecho de que no participen a lo largo del tiempo y de forma permanente en los días que le corresponde y en el puesto que le corresponde dificulta ese concepto de pertenencia a ese puesto porque si hoy está en linares mañana va a estar en jaén va a estar en úbedas no va a tener ese ese sentimiento de pertenencia a lo que son las acciones estrategias que se puedan dirigir desde la localidad o ser grupo director que ahora comentó en linares los grupos directores es que previamente como ha dicho pues tiene que haber un núcleo que se apruebe por mayoría absoluta que al fin de la capacidad de decisión y de actuación de lo que son las acciones de indemnización y estímulo de los consumidores con eso dentro en la tercera pata que sería la colaboración o alianza con los establecimientos permanentes locales nosotros en linares tenemos la experiencia de tener un centro comercial abierto que funciona muy bien funciona muy bien a lo largo del tiempo de haber sufrido este proceso de profesionalización y de cultura en cuanto a los accesorios y al colaboración mismo se establece acciones de indemnización conjunta de campañas concretas en fechas concretas de acciones para liberar esto jornada de puertas abiertas de puestos en la calle este tipo de alianzas se tienen que empezar a establecer y sí que es verdad que hay las administraciones podríamos hacer podemos jugar un papel más más interesante desde el punto de vista de catalizadores de forma de que podamos poner en contacto a un grupo de vendedores de establecimientos permanentes de la localidad con los con los que tengan más motivación para 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 establecer ese grupo directo ese grupo tractor que sería en los mercadillos en las instalaciones de establecimientos no permanentes y además entraría ya algo más complejo pero también se va a trabajar que es lo que voy a tratar en el cuarto punto que que entiendo yo que además es más genera más fricción por decir alguna manera de lo que sería deseable que es la diversificación de la oferta hablo de mi experiencia pero ya lo comentado también con otros colectivos también a nivel andaluz como facal y el otro día estoy hablando con ellos sobre el problema ellos se sentaban mucho en el estudio que han hecho de de imagen de relevancia del sector de la venta ambulante y y al respecto pues veíamos como esa falta de profesionalización que se viene arrastrando le tiene mermando su capacidad de ingresos la capacidad de ingresos le les lleva a no tener o no poder cumplimentar con una diversificación de la oferta que sería la deseable para para ofrecer a los consumidores y que los consumidores están demandando entonces se va a las circunstancias pues estamos viendo que en linares por ejemplo hay una gran mayoría de puestos que se llegan a vender fundamentalmente ropa y lentería ropa básica y lentería sobre todo lentería me llama muchísimo atención pues otro tipo de puestos pero eso es enfatizar sobre un ejemplo que ocurre con esto pues que la falta de ingresos les impide activismo de género que sea o que aporte mayor valor al añadido y que sea más demandado por los consumidores esa falta de ingresos le lleva a que todos vayan a ofrecer lo mismo y a su vez que se reparten los pocos ingresos de una única oferta que quedamos o no están demandadas o son muchos los que están a repartir con los ingresos cada vez son mayores es la pescadilla que se muerde de la cola y está degenerando pues la tristeza de lo que es él el espacio comercial y grande y que no está contribuyendo a su principal objetivo que yo intento promover desde mi área que es que siga como elemento dinamizador de la economía y sobre todo como una forma de estímulo del consumo en la ciudad estamos entrando en este tipo de de circunstancias en la que se está dando una economía de subsistencia que no es ya ni siquiera de subsistencia y que además la precariedad en la que está entrando impide que se diversifique esa afectación cómo podemos combatirlo y me voy a centrar en este porque es quizás lo que más me preocupa y lo que más estoy viendo pues pues a través de la creación de esta de este grupo profesional 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 por lo menos con una ayuda profesional que vendría por parte de las asociaciones supramunicipales por ejemplo con el apoyo directo en este caso de nuestro de abapa que puede ser quien apadrinarse por decir alguna manera o tutelarse la labor de un grupo director en el que estoy seguro porque ahora mismo no están asociados muchísimo de ellos por eso precisamente por ese problema de subsistencia de economía precaria no están participando de la asociación entonces tiene que haber alguien que se echa adelante que tenga la tutela y que efectivamente cuente con el apoyo que en este caso la junta de andalucía ha puesto a disposición de los distintos colectivos comerciales la posibilidad de contratar personal o de financiarlo de alguna manera que ahora se refería francisco para que sea más fácil o más a por lo menos implantar este modelo de gestión profesional de lo que serían los mercadillos de forma asociativa y colaborativa ya te digo con la tutela de porque 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 se requiere además aportar sinergias y tener una capacidad operativa mayor y es más fácil tener economía de alcance como para contratar un estado que pueda dar ese apoyo a los grupos locales en cuanto al diseño de promociones el diseño el apoyo legal o administrativo etcétera y a su vez porque estas asociaciones provinciales pues como ya están que sigan con un apoyo supraprovincial que sería el de las federaciones o confederaciones de asociaciones en este sentido pues ya pues poco poco más me queda que añadir que desde ahí se empecé a trabajar por las alianzas que este mismo grupo director se encargase de de encontrar esa falta de o de ampliar esa diversidad de puestos que nos harán ser mucho más atractivos pues yo te digo en el final es hecho en falta pues puestos de cerámica puestos de cuadros por ejemplo que he visto en otros mercadillos quizá más puestos de de antigüedades algo que le hagan más atractivo y no solamente de cara al comercio puramente dicho sino desde el punto de vista pues turístico por un lado son dos días a la semana que yo creo que sería una estrategia que estamos adoptando de cada vez a través más visitantes muy bueno y sobre todo esa colaboración con el centro comercial abierto y esa cultura de integración para que además los centros mercados entiendan que es un elemento dinamizador de su actividad y que es fundamental para que también sirva de apoyo y desarrollo y de palanca a la gestión económica que estos llevan y hasta ahí creo que o que se decidió ahora mismo que es mi postura cuál es mi propuesta muy bien gracias pedro creo que ha hecho también una descripción amplia de dónde están los problemas y también que hay oportunidades de resolver los que pasan por la colaboración en la asociacionismo la cooperación con los sectores que ya están implantados permanentemente en el municipio y la implicación de la administración claro de la administración del lugar vale pues luego tendremos espero una oportunidad de profundizar un poco si en los últimos minutos si nos queda y ahora tendría gracias tendría la palabra simeón rojas tienda que el presidente de única en andalucía de la unión nacional de empresas de convención volante si me vamos cuando quieras buenos días agradeceros que me hayáis invitado a esta ponencia bueno la intervención tanto de francisco como de pedro pues bueno me ha gustado mucho son está muy cerca de lo que es la realidad de la venta ambulante yo que el comercio no sedentario y yo quisiera poner en valor un poco lo que es esto no a él y a ver si podríamos encontrar de alguna manera la la solución pues para el declive que está teniendo la el comercio no sedentario el comercio no sedentario y los mercadillos al fin y al cabo pues han sido una necesidad de la población y sigue siendo una necesidad de la población muchas veces las personas dicen bueno pero cómo puede ir hoy la gente a los mercadillos no si como bien ha dicho pedro cada vez la oferta es menor y las condiciones climatológicas pues las limitan mucho cuando hace calor porque hace calor y cuando hace frío porque hace frío no y sin embargo tenemos la alternativa de cientos de este centros comerciales con aire acondicionado con sitios incluso para dejar a los niños mientras se hace la compra totalmente preparado y sin embargo los días de mercadillos el mercadillo se llena y la gente va al mercadillo y porque va al mercadillo o entre otras razones yo creo que es por la necesidad del ser humano de comunicarse entonces eso es lo que hace atractivo a lo que son los mercadillos y a la venta no sedentaria porque cuando tú vas a un centro comercial está claro que hay muchas clases de consumidores hay gente que lo que quiere es pasar por el centro comercial coger lo que él quiere y que nadie le moleste no quieren ni que le oferten la última oferta que hay pero en realidad no son la mayoría la mayoría de las personas necesitan comunicarse y en una sociedad que cada vez va más al aislamiento pues los mercadillos en un sitio donde la gente va por la mañana para preguntarle al vendedor ambulante al vender o el vendedor que cuesta esto y que el vendedor le diga alguna gracia esto parece a lo mejor un razonamiento muy simplista pero pero no lo es no están buscando la comunicación y la integración entre las personas pero claro la realidad que hoy hay en el mundo comercial cada vez le está poniendo más difícil lo que es la subsistencia y que este tipo de mercadillos sobreviva yo creo que lo primero que debíamos de hacer desde las asociaciones y desde que ahora desde hace tiempo pues ya se está colaborando más desde las instituciones pues sería hacer una colaboración un estudio de lo que es el mercadillo y de las necesidades yo creo que una de las necesidades más imperiosas que tiene el mercadillo en la protección de los profesionales que hoy funcionan en los mercados cómo se protegen a los a los a los profesionales primero poniéndolo en igualdad de condiciones de otros vendedores ambulantes no profesionales y que están en los mercadillos de forma más temporal o de una forma que no que no es la que debería de estar me explico tendremos que empezar un poco a gestionar lo que son los mercadillos desde el área con los mismos vendedores a través de las asociaciones y a través de las asociaciones buscar en un principio por ejemplo la unificación de criterios la unificación de criterios sobre todo para proteger digo a estos profesionales voy a poner un ejemplo en el mercadillo del pueblo tal a la hora de renovar le piden que eche de alta en la seguridad social perfecto en el mercadillo del otro pueblo le piden que eche de alta en la seguridad social y además le piden que dé un certificado de no tener deuda en la seguridad social perfecto y ahora llegamos a otro mercadillo le piden eso y le piden los dos los doce últimos recibos bien qué ocurre que no lo piden en todos lados nosotros estamos a favor de que mientras más o sea mientras más documentos se le pida a los vendedores ambulantes es más positivo para ellos porque pues porque se te aseguran de que todos los vendedores ambulantes funcionen de la misma manera lo que no puede ser es que por ejemplo haya vendedores ambulantes que hoy trabajan en los mercadillos y que sin embargo pues por ejemplo pueden renovar en un pueblo x simplemente conectar con presentar un alta de la seguridad social que la han podido presentar con fecha de hace cinco días ahora se coge se pega un mes en el estado de alta en la seguridad social y deja de trabajar ese hombre se va a poner a vender al lado de un vendedor ambulante de un vendedor ambulante que si paga todos sus impuestos y que si pagan todos 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 los tributos a la seguridad social y a lo que es la hacienda pero claro va en una clara desventaja respecto a ese otro vendedor que prácticamente no paga nada porque por supuesto no paga hacienda por supuesto no paga la seguridad social y nada entonces tendremos que empezar a proteger a esos vendedores ambulantes profesionales que son los que de verdad dan una oferta en el mercadillo y lo que de verdad pelea tanto a la hora de comprar como a la hora de vender y que pelean por un buen producto y a un buen precio luego aparte es importante también hacer un estudio de qué está suponiendo hoy en día por ejemplo aquí en andalucía en los mercadillos en ciertos pueblecitos donde el abastecimiento de los centros comerciales no llega porque no son interesantes para ellos y tener en cuenta que hay que proteger a esos vendedores ambulantes puesto que aparte de abastecer eso esos pueblecitos pertenecen a un a un grupo que la venta no sedentaria y que deberían de estar un poquito más protegido hoy cada vez es más importante que la gestión de esa de esos mercadillos sea una una parte sea una gestión hecha entre las entre la palabra y estoy entre los entre los vendedores ambulantes los profesionales las asociaciones luego me tengo que ir lo siento bueno seguir pero es que las circunstancias han surgido como han surgido encantado de saludar a perdóname la interrupción nada mejoría pero luego en un saludo y entre las instituciones no y bueno dicho esto de hecho pues 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 nada más o menos lo que quería era decir eso me ha sobrado tiempo pero ya está bueno pues gracias creo que ha puesto el acento fundamentalmente la importancia de que esté profesionalizado el sector que las medidas que se adopten vayan a proteger a los profesionales en todos los sentidos y que estos participen en la gestión y en la organización de los mercadillos creo que eso resume la idea que tú has querido trasladar por lo menos como como la hemos escuchado al final nos quedan esos diez minutos que nos permiten poder un poco reflexionar y compartir algunas algunas ideas más aunque se haya marchado pedro por motivos de salud que tenía que uno ha dicho porque en el chat creo que podemos mantener una pequeña conversación estos diez minutos que nos quedan decía francés francisco bovedano que hablaba de las áreas de promoción de economía urbana pues casi podíamos plantearnos reflexionar un poquito más más sobre ellas en la idea de que puedan colaborar que también lo planteaba pedro sintiero yo creo que ahí en el fondo va quedando que haya colaboración entre todos los comerciantes de una zona que sean no sólo los del mercadillo sino también el resto de comerciantes que están en el pueblo ayer hubo varias intervenciones en esa línea ayer planteaban había un beneficio lo decía explícitamente en esos términos el alcalde de torre don jimeno había un beneficio del resto de comercios del municipio hostelería y otros comercios que están cerca del mercadillo porque hay muchísimas actividades el hablado mercadillo en el que tienen seis mil asistentes de medias por lo cual tiene un impacto también en el resto del comercio y se puede generar una sinergia que es muy diferente a lo que un mercadillo en un pueblo pequeño pero pero ahí o sí que os pediría una reflexión de cómo se puede fortalecer y mejorar el mercadillo que al final es un espacio de socialización haciendo que colaboren todos los comercios que también se benefician de esa actividad que genera el mercadillo de ese movimiento de personas a ver que cómo podemos avanzar en esa colaboración que hay con la experiencia de francisco y creo que también si me podíais aportar alguna idea más teniendo en cuenta que nos están escuchando técnicos municipales que lo que propongamos sean gestiones que se puedan impulsar por estas personas que al final están también en la gestión del mercadillo local sí bueno yo insisto o sea en el momento que tú desarrollas un proyecto un área de promoción económica lo planteas y sobre todo en las nuevas normas que se hayan de hacer para esa regulación futuras por ejemplo andalucía si decide hacerla o no tiene que ser lo suficientemente flexible para permitir que todo el sector económico que esté integrado dentro de esa de esa zona de esa delimitación participen ya sé que estamos hablando de un modelo en la cual es un día a la semana en una zona delimitada además sí pero es que cuando tú seas flexible a la hora de hacer una iniciativa un proyecto esa flexible flexibilización permitirá de que toda la toda la actividad económica que se desarrolla dentro de ese proyecto tenga pueda o deba de participar como lo que estás haciendo es una profesionalización del sector estás haciendo una obligatoriedad de que todos participen y estás haciendo un proyecto en la cual aglutina toda esa actividad y que probablemente no es fácil para poderlo implantar haces también que el ayuntamiento participe de manera activa en el desarrollo de esa iniciativa el ayuntamiento en este caso para los técnicos y demás lo que ha de hacer es todo el seguimiento a través de empezando por la grupo a grupo promotor conjuntamente con el ayuntamiento que defina los que es como de qué manera se tiene que desarrollar el censo de esa actividad fijaros en un censo de actividad económica y el censo no solamente estamos hablando de los de los paradistas que están en el mercado municipal estamos perdón en el mercado ambulante estamos hablando también de toda esa ese mercado el perdona esa ese comercio autóctono comercio comer comercio ya consolidado que probablemente tienen auto y que sea un día a la semana tienen un beneficio tienen una aportación que indudablemente algo también podrían deberían o ahorita tendrían que participar para que esa promoción y esa esa ese desarrollo que a la larga tenga también un beneficio porque no tendrá para ellos por lo tanto en ese concepto de integración es donde se tiene que acabar de definir todo y eso lo que hay que hacer es un marco normativo muy flexible porque luego la rigidez ya vendrá en todo el proceso de participación pero lo que has de permitir es de que en esa flexibilidad puedan entre todos de manera conjunta con el ayuntamiento participar y definir y decidir qué y cómo se va a desarrollar esa ese proyecto si aquí lo que planteamos el enfoque sobre todo en promoción y a eso le pediría también que queda simeón que nos aportará su reflexión sobre cómo podemos promocionar los mercadillos aunque yo sigo sigo planteando que tenemos dos escenarios completamente distintos desde la ciudad en media o las grandes ciudades a lo que serían los municipios más pequeños aquí estaríamos hablando de lo que afecta a municipios a ciudades medias y a municipios un poco más grandes que es donde podría hablarse de esta promoción del área y primero bueno pues una de las cosas positivas que tiene el que no se haya que no se haya hecho mucho estudio y mucha y no se haya intervenido mucho en el tema de la venta ambulante que siempre estaba así un poquito de lado y que nunca se le ha dado la importancia que realmente tiene es que una de las cosas positivas que son pocas pero una crisis positivas que están mucho por hacer en principio una de las partes de promoción sería que la gente conociera la gente del pueblo por ejemplo es donde se hace o la ciudad conociera la repercusión que tiene ese mercadillo en el entorno donde se hace me explico cuando montas un mercadillo suele pasar o cuando se monta un mercadillo suele pasar que la gente los mismos comerciantes los sedentarios de esa zona dice hoy un mercadillo ya está la ruina ahora viene de esta gente me lo ponen toda mitad de y no vendo nada y luego resulta que cuando empieza a funcionar ese mercadillo el mejor día de venta para ellos y eso están los datos ahí por varios estudios que se han hecho en la venta ambulante son buenísimos y de hecho cuando se quiere cambiar un mercadillo de sitio son los primos comerciantes y los mismos la misma gente por ejemplo también sobre todo también de la hostelería las que se levantan y dicen oye no lo quitéis esto porque el este día es el día que va a vender por entonces una de las partes importantes de la producción sería promocionar eso es lo que lo que les supone para la para el barrio o para el pueblo lo que es en la celebración de ese mercadillo y después pues buscar empezar a trabajar con la digitalización con las redes sociales y con y utilizar internet pues para promocionar eso no una de las propuestas de las primeras cosas que tendríamos que hacer sería pues saber quién está en los mercadillos y el mercadillo por ejemplo que decía el de linares no es sólo que haya 450 puestos no hay 450 puestos de los cuales alimentación de tal no sé qué y saber qué es lo que se está vendiendo ahí y quién lo está vendiendo a esto el conocimiento para también abastecer a los mercadillos de una afecta hoy es importante empezar a pensar que un mercadillo no puede subsistir con el 90 por ciento de los artículos de textil no hay tantas no hay tanta gente para tantas faldas como como yo digo no entonces tendríamos que empezar a aportar una esa promoción tiene que haber la necesidad de que la gente sepa que hay de todo en el mercadillo y empezar a pensar también en él en lo que es la alimentación en los mercadillos no empezar a darle de verdad una porque lo que no puede ser es que haya mercadillo porque se está permitiendo vender alimentación y otro mercadillo no se permita y sin embargo eso le dificulta mucho a los vendedores ambulantes el dar una oferta de productos y yo creo que debemos de empezar por ahí a partir de ahí pues como he dicho al principio como se ha trabajado muy poco de esto pues tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas porque está casi todo por hacer porque hoy quedamos los los mercadillos son el gran desconocidos y eso lo deben de hacer las asociaciones junto con las administraciones cogidas de la mano colaborando y participando para el bien de los mercadillos porque vuelvo a decir como dije al principio los mercadillos son una necesidad de las personas es que no lo tenemos que tomar así la gente necesita cuando va a comprar la mayoría una interacción con las personas y es una necesidad que no están reclamando y que le estamos quitando pues hasta aquí está y os pido una última reflexión sobre un tema que todos habéis considerado importante que era el de la formación cómo podemos avanzar porque estrategias tendríamos que poner en marcha para que esa formación llegue llegue ya a los mercadillos o incluso se planteaba por parte de pedro que la gente que está ya no va a estar dispuesta a la formación y que tendremos que plantearlo a largo plazo pero bueno vosotros estáis también trabajando a diario con este asunto y creo que es un aspecto muy importante en el que también podemos aportar una reflexión y con eso terminaríamos el panel vale francisco totalmente de acuerdo con el planteamiento de que la formación es clave de más y que hemos de hacer para que las nuevas generaciones vean este sector dentro del prestigio insisto que tiene que pueda ser una una herramienta de trabajo de futuro suya de esa actividad mirar si es importante la formación que nosotros por ejemplo para explicar aquí las apeuses hemos dicho un concurso que vamos a hacer algo así como 200 sesiones en barcelona ya no solamente bueno nosotros a ver muy breve para poder desarrollar este proyecto de colaboración público-privada y que todo el sector y todos los técnicos conozcan de qué va y qué consiste está este concepto de colaboración proyecto propuesta normativa y demás firmamos un convenio de colaboración en el área metropolitana barcelona que aglutina 36 municipios de la conurbación de la de barcelona ayuntamiento barcelona y diputación de barcelona las tres entidades veamos ese acuerdo para desarrollar diferentes proyectos uno unas ordenanzas tipo para definir cómo base a la ley que estaba aprobada cómo se tienen que trabajar y que los ayuntamientos los tengan fáciles y una segunda parte sobre todo que la sensibilización y formación del sector tanto profesional tanto público como privado para que el sector conozca realmente qué consiste por tanto la formación y la profesionalización banco van juntos van juntos van unidos y tiene que ser importante en todas las facetas y en todos los sectores pero en estos cuando es un proyecto nuevo proyecto en la cual todavía no se acaba de definir no se sabe bien claro de qué consiste de más es importantísimo de que la formación sea uno de los pilares básicos para el desarrollo de cualquier iniciativa y en este caso de la que yo estoy explicando y desarrollando más todavía gracias francisco si vemos la última palabra y yo creo que ya suscribo todo el proyecto francisco que queda poco por hacer es que hoy la cosa queda poco por decir por hacer queda todo las formaciones importantísimas aquí no podemos estar hablando de digitalización de modernización de sí 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 los vendedores ambulantes no están formados entonces hay que formarlos o sea esto no es como hace 25 años alguien compraba en un sitio vendían otro y era fácil porque había oferta y había muchísima demanda hoy hay muchísima más oferta que demanda entonces tienen que lo que subsisten son los profesionales y entonces esos profesionales tienen que estar formados entonces suscribir todo lo que ha dicho francisco parte todo de ahí la forma de hacerlo pues reuniéndolo trabajando y buscando la fórmula que de verdad sean efectivas las que vayan a funcionar y si alguien sabe como dos en esa fórmula pues son las realizaciones las asociaciones y todos los profesionales de comercio ambulantes en este caso muchas gracias tanto a francisco como a simeón creo que formarán parte de las conclusiones de esta jornada y en las que tendremos que seguir avanzando tanto la formación como la promoción de los mercadillos que es donde yo creo que hemos puesto el acento hoy y sobre todo me voy a quedar con para cerrar con una de las frases que ha aportado simeón el que demos a conocer todos los actores del mercadillo las administraciones los propios los propios profesionales la importancia que tiene el mercadillo para la economía local cuando hay un municipio que tiene riesgo de despoblación digamos que la sensibilidad todo el mundo la ve clara y todo el mundo es sensible a la importancia que tiene el mercadillo pero que igual y llevamos en todas las jornadas las que hicimos en noviembre y en estas de diciembre subrayando que es igual de importante el municipio grande porque ayuda a socializar el municipio mediano porque activa la economía local porque el día de mayor venta en el pueblo y creo que todo eso si no se cuenta al final no se siente y creo que será una de las conclusiones de esta jornada que tenemos que contar la importancia que tiene y lo bueno que es para el municipio en muchos sentidos que el mercadillo esté bien diseñado y que funcione bien muchas gracias y continuamos con el en el siguiente panel en el que ya están todos todos si no me parece que controlaba mal están todos ya presentes la siguiente mesa redonda la de instrumentos de participación en la gestión de los mercadillos interviene aunque luis martín martín miguel piñol enrique lópez y la va a moderar maría josé lópez lópez yo creo que están todos presentes ya con lo cual le doy a maría josé la palabra y de nuevo las gracias a simeón y a francisco por su aportación a esta jornada nos despedimos y le damos el testigo a maría josé lópez hasta luego muchas gracias buenos días gracias por todo adiós francisco tal vez que vaya bien hasta luego maría josé cuando quieras muy bien hola buenos días soy maría josé lópez lópez directora de comercio de la junta de andalucía y es para mí un placer y quiero agradecer a la fan que me haya invitado a participar en esta jornada y asistir a las mismas que están dirigidas a técnicos municipales a empleados públicos de ayuntamiento y a responsables políticos locales en materia de comercio yo creo que en estos dos días aparte de la jornada que ya se hizo en noviembre que también fue muy interesante a lo largo de estos dos días estamos conociendo fórmulas de éxito nuevas fórmulas actuales en la gestión del mercadillo en fórmulas de colaboración público-privada de los mismos en otras fórmulas también de participación de la ciudadanía y del propio sector a la hora de determinar el desarrollo de esta actividad económica en cada municipio y por supuesto la regulación de las ordenanzas municipales que son al final las que determinan las autorizaciones municipales que permiten el desarrollo de esta actividad en cada localidad yo ahora mismo tengo el cargo de su directora de comercio donde llevo cuestiones de comercio en todos los formatos tratoras de superficie minorista como pequeño comercio mediana superficie y por supuesto comercio ambulante con bien por la anterioridad he sido defa de servicios donde tenía la responsabilidad de comercio ambulante por lo cual es un tema que me lleva muy muy estoy muy sensibilizada con el tema y me interesa mucho como sabéis el comercio ambulante desde la antigüedad fue el primero que dio origen al comercio como lo conocemos hoy en día y a pesar de que su origen se reponta eso a la antigüedad hoy en día el comercio ambulante sigue estando en plena actividad vigencia y es una actividad económica con mucho peso a nuestra región en andalucía el censo de mercadillos que hizo la dirección general de comercio de la junta viene a determinar que a grosso modo tenemos en esta región unos 848 mercadillos que al final computan con unos 41.000 puestos de venta esto pone de manifiesto el peso que este sector tiene en esta comunidad y el comercio ambulante no sólo por el peso que tienes que también en el aspecto económico en el aspecto social es muy importante todo yo creo que todos los presentes tanto como asistentes como los ponentes que estamos en esta mesa somos conscientes de ello no es sólo porque son capaces de adoptarse en las realidades sociales y demográficas de cada territorio sino que además son generadores de empleo y dinamizador de la economía social y además también genera cohesión social yo creo que el comercio ambulante es una actividad económica que tenemos que seguir impulsando fomentando y modernizando porque nos tenemos que actualizar a los tiempos actuales a los nuevos hábitos de consumo y a las nuevas fórmulas de colaboración público privada que hoy en día se están poniendo ya en marcha que están resultando como fórmulas importantes de éxito en este aspecto en andalucía tenemos la ley de comercio ambulante y las competencias que tenemos por parte de la junta son competencias exclusivas en ordenación administrativa del comercio en general y prueba de ello y del peso que este sector tiene dentro de nuestro territorio fuimos los pioneros en crear una ley de comercio ambulante sé que muchos de los ponentes que aquí ya nos asisten por ejemplo la comunidad de madrid también tiene su ley de comercio ambulante la nuestra fue de 1988 hoy en día bueno pues ya después de sufrir varias modificaciones y actualizaciones contamos con el decreto legislativo 2 barra 2020 2 barra 2012 del 20 de mayo de la ley de comercio ambulante de andalucía pero esto desde luego esta regulación se complementa con la competencia municipal que existe en materia de comercio ambulante porque al final son los ayuntamientos los que llevan a cabo en las autorizaciones correspondientes y regulan el desarrollo de esa actividad a través de sus ordenanzas prueba de ello es que la colaboración que tenemos la junta de andalucía con la fan es constante y permanente a lo largo de todos estos años y prueba de ello son los modelos de ordenanza que tenemos actual que viene a adaptarse a la ley de comercio ambulante de andalucía con el objetivo de crear unos criterios uniformes aplicables a todo el territorio de la comunidad autónoma a fin de que cualquier comerciante ambulante pueda desarrollar su actividad en cualquier municipio bajo unos mismos criterios uniformes de ejercicio de la ley bueno haciendo esta pequeña presentación que es bastante bastante cortita yo creo que lo más importante es pasar a presentar a los ponentes de la mesa que me ocupa moderar qué es lo que pretendemos en esta mesa pues poner encima de la mesa una serie de experiencias de otras comunidades autónomas que se están adoptando como instrumentos de participación en la gestión de mercadillos ambulantes y a continuación paso sin más dilación a presentar a cada uno de los ponentes hoy nos acompaña el señor don ángel luis martín martín su director general de entidades comerciales y promoción de la dirección general de comercio de la comunidad de madrid y fue director general de comercio de esa misma comunidad es diplomado en comercio exterior por el centro español de nuevas profesiones máster en marketing internacional y con diferentes acreditaciones de habilitación itp en su trayectoria profesional fue empresario autónomo especialista en estrategia de internacionalización marketing internacional y ventas y ha desarrollado su actividad profesional como consultor y asesor de pymes autónomos y emprendedores además compaginar todo esto lo ha estado compaginando con formación y conferencias en universidades y centros de negocios españolas y extranjeros asimismo ha realizado acciones de mentoring y emprendedores tales de dinamización comercial atracción de inversiones internacionales y organización de congresos ha fundado y presidido diferentes asociaciones profesionales de autónomos o comercio interior o comercio exterior como la asociación española de profesionales del comercio exterior acosex o la federación internacional para la promoción y desarrollo de negocios de comercio y comercio exterior y gbx por otro lado también nos acompaña el señor don miguel piñol alta director general de comercio de gobierno de las islas baleares licenciado en física teórica por la universidad de londres cursando además un módulo de empresas con bases tecnológicas posee un máster y doctor en sociedad de la información y gestión del conocimiento por la universidad roberta de cataluña y en lo que a sus labores profesionales se refiere piñol alta se ha centrado en la innovación empresarial con base tecnológica y cuenta con una base de experiencias dentro del campo del desarrollo de proyectos de innovación y planes de negocio de empresas desde un perfil tecnológico así como de la aplicación de la gestión de la calidad y las tecnologías en los canales comerciales lleva más de 20 años liderando diferentes proyectos empresariales aunque también cuenta con una gran experiencia como docentes diferentes universidades y escuelas superiores tanto en madrid como cataluña o la vila balnear y cuenta con varias publicaciones dentro del campo de la tecnología y la economía ha compatibilizado su vertiente empresarial y asociativa con la actividad docente en temas de estrategia digital y comercial como imofob ayuntamiento de palma sb business school de la universidad alfonso décimo sabio y otros y finalmente también nos acompaña el señor don enrique lópez borrego el abogado y representante de la federación de comerciantes ambulantes de castillenia bueno pues sin más preámbulos doy paso a las intervenciones de cada uno de nuestros ponentes por el orden en el que los he ido presentando y sí que os voy a pedir con usted y en vuestra primera intervención a unos 15 minutos aproximadamente llegar a que podamos tener o contar con unos minutos posteriores para generar un cierto debate que pueda resultar seguro que es muy interesante y para todos por lo tanto don luis martín martín por favor tome la palabra muchas gracias maría josé muy buenos días entiendo que se me se me oye bien en primer lugar quiero dar las gracias por supuesto a la federación andaluza de municipios y provincias muchísimas gracias juan manuel a la organización por supuesto a la junta de andalucía como organizador también de estas interesantísimas jornadas también un saludo a carlos martí como presidente de ejes comer que atendiendo a su invitación pues estoy hoy con todos ustedes muchísimas gracias por supuesto a los compañeros que los que me toca hoy compartir esta interesante mesa por supuesto a don miguel piñol ya enrique lópez muchas gracias por compartir esta mesa hoy conmigo y por supuesto a ti maría josé compañera y colega como subdirectora de comercio hay algunos matices en la en mi currículum que no encajan exactamente hoy yo soy funcionario de carrera de la cunidad de madrid y bueno he desarrollado toda mi vida profesional en la administración de hecho participe en la redacción de esa ley de venta ambulante en la que tuvimos como referencia efectivamente en la ley del 88 de andalucía y bueno pues se ha desarrollado toda mi vida con algunos breves paréntesis en en la función pública y concretamente en la en la materia de comercio en la dirección general de comercio y por supuesto agradecer y dar las gracias la bienvenida a todos los asistentes que han querido compartir esta mañana con nosotros en esta jornada pediría por favor al al organizador si me puede acceder para compartir con ustedes un powerpoint que servirá un poco de guión a mis reflexiones no es tanto una una ponencia lo mío como como unas reflexiones una aproximación a lo que es el sector en el ámbito de la comunidad de madrid y por supuesto dejo también abiertas unas posibles reflexiones para que luego en la fase de debate podamos podamos hablar y debatir sobre sobre dichas dichas reflexiones no sé si tengo la posibilidad de compartir el contenido no se me ha cedido a ver ahora ahora perfecto pueden visualizarlo se ve todo muy bien ángel perfecto perfecto bueno pues entonces comenzamos como decía bueno pues estamos hoy en esta jornada es la segunda jornada en la que tengo el placer de participar organizado por la federación de luces municipios y provincias participe en esa jornada que mencionaba maría josé anteriormente el mes de noviembre y en este caso vamos como como decía anteriormente a realizar un primer enfoque de lo que es el sector en la comunidad de madrid aunque tampoco como digo lo interesante luego es el debate no me quiero extender tampoco tampoco en exceso bien la primera cuestión está porque no siempre se ha tratado así en cuál es el enfoque que se le debe dar a la venta no sedentaria a la comúnmente conocida como venta ambulante debe ser reconocida como una fórmula de distribución digámosle marginal para proveer de abastecimiento aquellas zonas donde no llega al comercio tradicional el comercio sedentario o por el contrario debe ser considerada una fórmula comercial más en plena competencia y por lo tanto complementaria del sector de la distribución tradicional sedentaria y de los diferentes formatos y fórmulas comerciales bien esta segunda opción desde siempre desde en la comunidad de madrid ha sido la opción elegida siempre se ha considerado que el vento en la venta ambulante la venta no sedentaria debe ser considerada como una venta complementaria y adicional una fórmula comercial más como decimos tradicionalmente por lo tanto la segunda consecuencia y la derivada de esta consideración es que no debe ser considerada aunque también puede y debe cumplir esta función no debe ser considerada en exclusiva como una fórmula de integración social o como una fórmula de integración laboral de colectivos primero porque entendemos que es una fórmula artificiosa si solamente se destina a esta finalidad de integrar a colectivos o inter de integración social y en segundo lugar porque se hace un flaco favor a la profesionalización del sector como vamos a ver posteriormente y la segunda la segunda cuestión es por lo tanto lo que decía anteriormente no considerar la venta ambulante como una fórmula marginal que solamente se limita donde no existe oferta comercial estable sino como una oferta en plena competencia y en plena competitividad con el resto de fórmulas y de formatos comerciales que existe en la comunidad de madrid como he dicho este es el enfoque ya añado el adjetivo profesional que se reconoce y que se recoge en el ámbito de la normativa vigente de la comunidad de madrid bien una normativa que a ver si soy capaz de pasarla correcto bien esta normativa viene regulada por la ley del año 97 que ha comentado que se hace la acción de esta legislación y en ello estamos puesto que todas las nuevas fórmulas comerciales la venta online etcétera también luego pondré algún ejemplo han tenido y tienen su incidencia sobre la venta no sedentaria cuáles son digamos las grandes filosofías de esta legislación de este marco normativo por supuesto es lo que nos trae hoy aquí a esta jornada el fomento de la colaboración público y privada en la gestión de la venta no sedentaria fundamentalmente del mercadillo pero no solamente el mercadillo como bien saben es el único la única fórmula de venta no sedentaria que está reconocida en la legislación y luego en segundo lugar y no menos importante que la anterior uno de los principales objetivos de este marco normativo es por supuesto el impulsar y reconocer la profesionalidad del sector que supone esto pues como en todos los órdenes de la vida lógicamente en cuanto a alguien se profesionaliza se especializa en actividad sea comercial sea del tipo que sea lógicamente se convierte en sujeto de derechos pero igualmente el sujeto de obligaciones y viene el tercer objetivo de este marco normativo de esta legislación en el ámbito de la comunidad de madrid es el obviamente el de dar una estabilidad a la fórmula comercial no solamente en cuanto a su continuidad como fórmula que como bien ha dicho maría jose lleva siglos y por lo tanto no creo que seamos nosotros los que vamos a digamos a blindar la actividad puesto que la propia demanda el propio la propia aceptación por parte de los consumidores le ha dado estabilidad y la aceptación a los estos siglos pero sí en eso el cumplimiento de los objetivos que he descrito anteriormente de darle mayor estabilidad y mayor reconocimiento profesional a esta fórmula comercial bien como decía en el momento que te profesionaliza si reconoces como un sector profesional te conviertes en un sujeto de obligaciones ponemos aquí algunos ejemplos no me quiero entretener tampoco demasiado el pago de las tasas o precios públicos correspondientes por ocupación de espacio público por supuesto la obligación en el caso de la comunidad madrid y también en otras regiones de obtener un carnet profesional lógicamente esto sobre todo se generalizó a raíz de algunas crisis alimentarias de los años 80 y 90 sobre todo con el fin de tener identificados a los comerciantes a los vendedores es decir que esta implantación del carnet se hizo con plena aceptación y apoyo y colaboración del sector y por supuesto y derivado del anterior del carnet la inscripción en un registro profesional de vendedores o de venta o de comerciantes ambulantes o de comerciantes no sedentarios en el ámbito de la comida madrid para más información les dejo hay una una mención una referencia de la página web de la comunidad de madrid donde pueden encontrar más información bien este enfoque profesional de promoción se equilibra y se matiza con una serie de elementos de protección de este sistema que es por un lado la regulación que se hizo ya en los años finales de en mediados de los años 2000 con la ampliación del régimen de las autorizaciones madrid fue una de las pioneras que iniciaron este régimen de prolongación del régimen de autorizaciones municipales a un plazo de 15 años junto con un régimen de renovaciones y pruebas automáticas en determinados supuestos puesto que se entendía que efectivamente el sector de la venta ambulante está sometido a una serie de avatares a una serie de cuestiones que hacen digamos más irregular la prestación de su servicio depende de factores externos exógenos que muchas veces él no controla y por lo tanto era imprescindible y necesario concederle esa cierta estabilidad si al mismo tiempo les estábamos exigiendo por realizar una serie de inversiones en innovación en digitalización en tecnificación por lo tanto las necesarios periodos de amortización de muchos de esos complementos y equipamientos requerían garantizarles un plazo mayor de actividad y en tercer lugar también como sistema de garantía un sistema de transmisión de autorizaciones entre los profesionales en casos muy concretos pues casos familiares etcétera que la propia perdón que la propia legislación así prevé y así contempla bien entendemos que con todo este perfil se logra un sistema flexible por las razones que he descrito anteriormente y equilibrado de comercio que está en plenas posibilidades en plena disposición de competir y de participar en el modelo en el sistema de distribución comercial que existe en la comunidad de madrid bien en cuanto a los sistemas de gestión bien como hemos dicho y un poco como enuncia el la mesa redonda la ley opta claramente la legislación en el caso de la comunidad madrid opta claramente por un modelo y es el de la presencia pública en la gestión de los mercados al aire libre de los mercadillos y por razones evidentes en primer lugar algo que nadie se le escapa que es la propia naturaleza del espacio en el que se desarrolla la actividad el espacio público requiere una serie de supervisiones controles que lógicamente han de corresponder y así viene siendo a la administración la administración local o en determinados supuestos como también veremos posteriormente a la administración regional o autonómica y por supuesto por un segundo motivo la participación pública debe garantizar la publicidad a la transparencia y por supuesto la igualdad de oportunidades de aquellos que optan a los procedimientos de otorgación o de concesión de las autorizaciones en el momento en que se está disfrutando de un espacio público es evidente que los principios de publicidad transparencia igualdad deben estar presentes en todo caso y debe ser la administración vuelve a existir local o autonómica o en ambos casos en determinados supuestos los que deben velar por esa por esa garantía bien en cuanto a la comunidad de madrid bueno pues hago aquí una breve fotografía tienen toda la información en una guía de mercadillos de la comunidad madrid disponible en esa dirección en la web de comunidad punto madrid entran en comercio y está disponible toda la información y este es un flash de son aproximadamente más de 5.000 comercios profesionales con carnet profesional acreditado en 186 mercados al aire libre tengan idea de que claro estamos hablando de madrid que es una comunidad autónoma uniprovincial y por lo tanto esto supone aproximadamente que de los 179 municipios que integran la región 134 tienen presencia de un mercadillo de venta ambulante lo cual supone el 75 por ciento del total de municipios el municipio de madrid supone un caso muy especial por entre ellos también el famoso rastro un mercadillo que un mercado al aire libre que tiene una vida de más de 400 años antigua de más de 400 años pues agrupa casi el solo a 4000 a 4000 puestos de venta o paradas de venta esto nos lleva finalmente a que el 98 por ciento de la población de la región dispone al menos de un mercado de estas características de esta naturaleza bien seguimos adelante comentaba anteriormente para avanzar algunas cuestiones que nos hemos planteado en la administración como gestores de estos de esta de esta modalidad de venta en colaboración con las asociaciones y que en muchas ocasiones nos han planteado los propios comerciantes o las propias asociaciones cuáles son algunas de estas cuestiones que lanzó al aire aunque algunas apuntaré alguna 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 opinión particular que luego pueden dar lugar al debate pues en primer lugar si deben ser exclusivamente al aire libre cuando se habla de mercadillo de mercado de venta ambulante si deben ser exclusivamente a cielo abierto digamos así y si serían igualmente atractivos que esto quizás sea lo más importante por esa aceptación por parte de los clientes y consumidores que decimos anteriormente que es masiva y que es importante serían igualmente atractivos dentro de una estructura cerrada y un poco también aunque en este caso ya apunta anteriormente la contestación a lo que sería la siguiente cuestión el siguiente planteamiento es posible celebrar o desarrollar con iguales condiciones y características y garantías este tipo de mercados en un recinto privado pierden esa esencia histórica y la naturaleza que muchas veces los comerciantes nos han nos han transmitido y que por lo tanto ellos son defensores lógicamente de seguir manteniendo esa tradición pueden dotarse los de los mismos servicios que las administraciones deben garantizar en el caso de que sea un mercadillo al aire libre aunque luego veremos y en esta ponencia también se verá las herramientas instrumentos que las administraciones proveemos al sector para dotar de esos servicios es posible hacerlo en un caso en otro si es al aire libre o es más fácil hacerlo si estamos hablando de una estructura cerrada y por supuesto cómo afecta en un supuesto o en otro a su gestión la presencia pública que defendíamos anteriormente o que yo enunciaba anteriormente y las razones de por qué debía ser así está igualmente justificada cuando estamos hablando de un recinto cerrado de un recinto privado bien dejo esas reflexiones pero es verdad que el debate el debate histórico el debate tradicional nos lleva y esto es un tópico pero es que no deja de ser así también en él en el ámbito de la venta ambulante aquí estamos ante un consumidor ante un cliente cada vez más formado más informado y más exigente también con esta fórmula de comercio no tiene nada que ver cuando nuestros progenitores o nuestros abuelos consumían o compraban en los mercadillos de cuando nosotros compramos hoy lógicamente ya exigimos conocer más el producto en ocasiones conocer su etiquetado ver su etiquetado su trazabilidad lógicamente la confianza y la exigencia del cliente ha transformado también el sector esto lógicamente ha influido en dar ese paso hacia la total profesionalización pero no solamente del comerciante como pongo yo aquí el paso el paso de seguro que se hablará también en esta mesa y en estas jornadas el paso del comerciante individual utilizando la venta no sedentaria la venta ambulante hacia una fórmula de emprendimiento cuántas veces estamos utilizando desde la administración o fomentando la venta ambulante también como una fórmula de emprendimiento y no solamente como decía en la primera diapositiva como una fórmula de integración social o de carácter colectivo y luego por supuesto también una profesionalización desde la propia fórmula de la gestión sería posible es otro planteamiento que dejo que dejo aquí en colaboración con los ayuntamientos la figura de un gerente de mercados al libre un gerente de mercadillos igual que existe con otras funciones comerciales como y las administraciones nos participa en ello en centros comerciales abiertos de comercio formados por comercio estable o en asociaciones que tienen y nosotros participamos con la financiación de un gerente profesional sería un factor importante que añadir a la fórmula de gestión la figura de un gerente profesional que sería factible sería posible bien dejo ahí también esta reflexión para que luego si es posible debatamos sobre ella bien en cuanto a los instrumentos de participación bueno pues con esto ya voy terminando en el ámbito de la comunidad de madrid la venta ambulante precisamente porque es reconocida como una fórmula comercial complementaria más no como una fórmula marginal tiene presencia en todos los órganos de participación y de decisión de la comunidad de madrid y por supuesto también esto supone que tiene participación en los instrumentos y las herramientas que se habilitan de políticas de fomento del sector comercial cómo se matiza cómo se concreta esta participación pues por un lado la participación desde el año 2001 desde su origen en el consejo para la promoción del comercio de la comunidad de madrid que es como ven ustedes se creó en el año 2001 en el que tienen presencia no solamente en la administración las consejerías implicadas en la distribución comercial en el planeamiento en el urbanismo sino también por supuesto los propios sectores el resto de formatos representantes asociaciones representativas del resto de formatos y fórmulas comerciales gran mediana y pequeña distribución y por supuesto como uno más el la voz de la venta ambulante de la venta no sedentaria en este consejo donde se deciden todas las políticas y se pergeñan un poco todas las políticas de apoyo y de análisis del sector comercial en el ámbito de la comunidad de madrid y en segundo lugar en la participación en instrumenta en instrumentos y en políticas de fomento y de colaboración de la comunidad de madrid por un lado si me gustaría citar por su éxito la participación en los convenios anuales que mantenemos con las asociaciones más representativas de toda la distribución comercial alimentación no alimentación etcétera y donde está también la venta ambulante y que son unos convenios creados para proveer de asistencia técnica comercial en materia de ordenación promoción y fomento al comercio a comida madrid donde las asociaciones actúan como correas de transmisión de las necesidades o de las orientaciones de política comercial que tenemos en la administración de forma que por la propia naturaleza y el fin de ser en sí mismas de las asociaciones nosotros conveníamos con las asociaciones y éstas transmiten a sus socios digamos esas políticas esas actividades de fomento que se diseñan y que se pergeñan desde la propia administración viene como novedad este año que podemos decir que han participado dos asociaciones de comercio no sedentario en estos convenios que ha sido concretamente la federación de comercio ambulante la ponía de madrid y jes comer que también se ha incorporado este año como novedad a la gestión de estos convenios y en segundo lugar y como ocurre también con el resto de compañeros que están aquí representación de otras comunidades autónomas tanto la junta de andalucía como las baleares por supuesto tenemos en las líneas de ayudas de promoción y digitalización para el comercio bien sea para las asociaciones y para financiar también inversiones incluida incluidos los vehículos profesionales tan demandados y tan necesarios en este sector de actividad bien yo no sé si me ha ajustado al tiempo maría jose o me he tenido un par de minutos pero dar gracias a todos por su atención y permanezco muy atento por supuesto al debate y a la intervención de mis compañeros del resto de la mesa muchísimas gracias gracias a ti pues sin más dilación pasamos a la intervención de don miguel piñol alta cuando quieras bien hola buenos días buenos días a todos antes que nada dos disculpas que es que estoy varado en el consejo insular de formentera y aquí no tiene la mejor de las conexiones wifi así que disculpad con respecto a la calidad de la imagen y de vídeo sonido y lo segundo es que a las 11 y media tienen que ocupar la salita donde estoy así que desgraciadamente tendré que tendré que cortar abundo en las en los agradecimientos de ángel luís muchas gracias a la federación andaluza de municipios y provincias también muchas gracias a jes comer y a todas las organizaciones de venta ambulante que tanto nos están ayudando a conocer y el sector y en algunos casos y hablo de una cuestión personal mía de empezar a conocerlo y empezar a admirarlo por porque es una de las cosas que vos contaré que os contaré en esta pequeña introducción que haré es que hasta la fecha aquí en las islas baleares así como la presentación de ángel luís ha sido esplendorosa para nosotros porque porque nos abre un camino nosotros ese camino lo estamos empezando a andar es decir nosotros para que os hagáis una idea nosotros la normativa que regula la venta ambulante aquí en las islas baleares es la ley 11 2014 de comercio y de 36 páginas le dedica dos básicamente para decir que quien da las autorizaciones son los ayuntamientos punto ya está a decir que comparado con la presentación que ha hecho como comentaba ángel luís nosotros estamos ahora en un principio estamos empezando a caminar es verdad que estamos empezando a caminar en esta legislatura con tres propósitos fundamentales primero que esta andadura con respecto a la dignificación de la venta ambulante cuando digo dignificación no es para sacarlo de ese ámbito que comentaba también ángel luís en un principio en el que creo que hemos caído algunas administraciones públicas de decir que bueno la venta ambulante es un ámbito de integración de inclusión laboral de acotada a colectivos muy concretos nosotros cuando hablamos de dignificación no queremos hablar de esa dignificación que también sino de cuestiones que por ejemplo nos han traído aquí algunos ayuntamientos en las islas baleares de que los tiempos duros de la pandemia cuando nosotros les tuvimos que comunicar a ayuntamientos el cierre de esta clase de actividades era curioso porque muchos de ellos se nos quejaban de que decían que es que estos mercadillos está esta venta ambulante es la salida a la producción local de muchos productores del municipio por tanto no estáis cerrando un mercadillo o una cosa anecdótica que para muchos es pasar el fin de semana o irse a pasear sino que efectivamente estábamos cerrando las puertas desde la ignorancia pero bueno al menos nos llevamos esta lectura positiva de que efectivamente en algunos municipios muy específicamente aquí en las islas baleares estos mercadillos son la salida a mucha producción local y por tanto a mucho ingreso para muchos municipios es decir cuando hablamos de dignificación nosotros no solamente queremos atajar esa imagen de cierta marginalidad sino que queremos elevarlo un poquito que es bueno ya que es que esto es una actividad económica de primer nivel para mucho pequeño y mediano municipio es decir que eso es la primera el primer hito que nos hemos querido poner y por lo cual los agradezco estas invitaciones porque nos ayudan a aprender de otras experiencias eso por un lado como os comentaba el tema de la dignificación por dando la imagen de actividades económica de primer orden a nivel municipal aquí las islas baleares que es la venta la venta ambulante eso por un lado después por el otro aprovechar que nosotros tenemos una circunstancia muy específica con respecto a esta clase de comercio que es que tienen un clarísimo tirón turístico y nosotros estamos en una comunidad que para que nos contextualizáis a que ya nos conocéis obviamente pero nosotros de una población de un millón en el 2019 tuvimos 17 millones de visitantes es decir que siendo como es un tirón turístico de primer orden porque a los que nos visitan les gusta esta clase de comercio al aire al aire libre pues también aprovecharlo como un reclamo más de nuestro gran paquete de oferta turística y vuelvo al primer punto lo que nos permite seguir con el discurso de la dignificación que es no solamente salir de ese de ese ámbito en que se nos ha quedado algunas administraciones públicas ese marco mental de que es un ámbito bueno marginal o una actividad marginal sino de decir no no señores ahora vamos a actuar sobre como antes también ha expuesto ángel luís vamos a actuar sobre la profesionalización del sector estuvimos también hablando hace un par de semanas con jescomen acerca de los programas de digitalización del sector que además nos permitiría a todas las partes y con administraciones públicas y al sector entrar en un círculo virtuoso por ejemplo comentábamos que cuanto más se dignificase en la profesión cuanto más se digitalizarse posiblemente dejaríamos de tener tanto impacto negativo en cuestiones como el relevo generacional es decir si hacemos atractivo la venta ambulante al mismo sector ayudamos a que el mismo sector se vuelva a revitalizar y salgamos de estas de estos círculos viciosos que tenemos en algunas comunidades que creo que compartimos algunos como es por ejemplo el que hay algunos mercados ambulantes algunos mercados de libre que están menguando por falta simplemente de relevo generacional vale esta es la segunda pata que os quería comentar en esta nueva andadura que nosotros estamos intentando e ir para adelante a efectos no solamente normativos sino también como os he comentado un poco para para intentar salir de este este marco mental en el que estábamos os pasaré también ahora por el por el chat para que lo tengáis y que fue uno de los proyectos que se de un que se quedó un poco por un poco bastante interruptus en el año pasado por el tema de la pandemia que es como os dije os lo pasaré a todos los panelistas por el chat y también se lo pasaré a todos los asistentes si me dejáis un minuto es un enlace a nuestro proyecto web que iniciamos que no digo si mirar al de la comunidad de madrid de mercadillos que tiene muchísimo más avanzado sino que nosotros ya quisimos empezar a trabajar de manera digital para para abrir esta esta ventana a toda la información de nuestro calendario de ferias y mercados e incorporar dentro a todo aquel mercado o venta comercio al aire libre de la comunidad no solamente a efecto promocional sino dentro de este paquete de actuaciones que nosotros en las que nosotros queremos avanzar para que para que el sector efectivamente entre en este círculo virtuoso de la profesionalización de cara al año 22 también nosotros ahora estamos en negociación de presupuestos y específicamente también queremos que la venta ambulante aporte su gran aliento de arena a nuestra política de centros comerciales a cielo abierto porque como os he comentado al principio estos puntos de venta al aire libre además tienen detrás mucha producción local mucho producto kilómetro cero mucho sector primario mucho oficio artesano y por tanto creemos que unas políticas integrales a cielo abierto nos permitirán integrar esta venta ambulante dentro de toda esta oferta que es el centro el centro comercial urbano o municipal que ahora como algunas comunidades también están legislando lo vamos a hacer a través de las áreas de promoción económica y comercial que estas últimas semanas también nos ha trasladado el ministerio de comercio que está intentando homogeneizar en las diferentes comunidades también en también en la nuestra y bueno esta mi pequeña introducción de acerca de nuestras políticas con respecto a al comercio ambulante y al aire libre y muchas gracias a todos los participantes y a mis compañeros panelistas muchas gracias por su atención gracias miguel y te agradezco además también el que te haya contado a los plazos incluso menos te lo agradezco mucho pues damos paso a don carlos a don perdón a don enrique lópez borrego para que lleve a cabo son la introducción de su de su potencial cuando quieran enrique bueno pues muy buenos días supongo que me oís perfectamente entiendo y nada pues simplemente reiterar el saludo a mis compañeros ángel luís y miguel con sus brillantes exposiciones y a ti maría maría josé que diriges la mesa moderadora no y bueno me parece una iniciativa extraordinaria por parte en este caso de la federación de municipios y de la junta andalucía pues que podamos debatir sobre estos temas no que muchas veces están tan alejados sobre todo desde la realidad institucional precisamente y en este aspecto hablo más desde las propias organizaciones de me refiero de comercio ambulante entonces bueno dicho dicho esta breve esta breve introducción yo quería centrarme muy específicamente porque para menos de tiempo en lo que es el objeto de la mesa de los instrumentos de participación no me gustaría hacer básicamente unas reflexiones para que luego las personas digamos puedan casi preguntar que creo que es mucho más interesante o interactuar no a mí me parece por ejemplo que muchas veces hemos hablado dentro del propio sector sobre el la paradigma de la competencia por ejemplo el comercio ambulante contra o versus el comercio sedentario o establecido no y llevamos muchos años a veces hablando incluso debatiendo sobre este tema no yo creo que para el modelo de gestión de mercadillos del futuro yo pienso que hay que tener en cuenta que ese paradigma se ha invertido es decir ahora el paradigma es comercio físico por decirlo así y online no tiene que existir estas diferencias que el consumidor el sedentario y el ambulante ahora la diferencia es que estamos en un mercado global y el competidor real es el es el producto o el mercado online no y a mí me parece que esto es algo que comercio ambulante le afecta sobremanera por dos razones primero porque no está como decía antes nivel no preparado fundamentalmente para larga la digitalización en la que nos movemos en la que tenemos que avanzar de manera extraordinaria lógicamente y por otra parte porque no tiene esas mismas capacidades entonces a mí me parece que esa reflexión es importante y en la gestión de mercadillos del futuro vamos a tener que tener esto en cuenta de alguna manera ya sabemos cuáles son las ventajas del comercio ambulante no sé para los servicios por ejemplo no al contrario de lo que se decía habitualmente nosotros pensamos que sí que potencia al comercio sedentario en muchos casos no porque es un elemento que dinamiza y genera mayor actividad comercial eso está claro no para el consumidor que le supone pues que dispone de una oferta de productos obviamente más amplia y además que establece un control de precios es decir es un elemento regulador de precios como todos sabemos y esto lo hemos visto ahora de una manera extraordinaria sobre todo con la pandemia no habéis citado muy bien el tema de los productores locales no para el productor agroalimentario muchos en muchos sitios como pasa por ejemplo en estas zonas nuestras de castilla y león o como acabéis de comentar en las zonas insulares es una salida para todo el producto agroalimentario local y esto me parece que es muy importante porque es una fuente de ingresos directa y un complemento económico precisamente porque además elimina el intermediario lo que hace precisamente que el factor de regulación de precio ahí opere de una manera mucho más interesante y por supuesto para el propio medio ambiente como habéis citado como obviamente el trabajar con el productor local ese kilómetro cero lo que favorece es una mayor integración con el medio ambiente y un efecto importante obviamente en la reducción del coste ambiental y esto es un tema que yo creo que también hay que tener en cuenta sobre todo y esto lo lanzo aquí también porque tuvimos hace poco las jornadas precisamente de profesionalización los fondos next generation por ejemplo que están en marcha ahora y a los que comercio ambulante debería intentar acceder de una manera yo creo que con cierta contundencia porque a veces falta precisamente la capacidad de desarrollar proyectos deberían tener esto muy en cuenta porque me parece que precisamente la presentación de proyectos que vayan por esta vía serviría para fomentar y favorecer la modernización del sector si nos centramos en este tipo de fortalezas que a mí me parecen muy importantes bueno cómo abordar esto bueno instrumentos de participación de alguna manera en las distintas normativas hay leyes autonómicas que tenemos seis a nivel nacional el resto pues bueno son o bien complementarias de las leyes de comercio interior que tiene cada comunidad o bien por reales decretos establecen sistemas algunos como no sé la propia ley de andalucía la creo que es la comisión municipal me parece que establece de comercio ambulante o algo así creo recordar si no sé si tiene ese nombre exactamente o algo parecido pero bueno más o menos en casi todas las comunidades o municipios las ordenanzas algunos recogen este tipo de estructuras no el problema es que no se potencian no es decir por dos razones no pues porque desde las propias administraciones en este caso los sentimientos muchas veces no existe o la capacidad o la formación no en muchos casos el interés para ponerlos en marcha y por otro porque desde el propio sector tampoco existe esa preparación o la interlocución suficiente para que esos mecanismos funcionen pero a nosotros nos parece por ejemplo que hay dos maneras no de de ir hacia hacia una acción e integración de los sistemas de participación no una que sería la la directa de una forma que es una participación directa absoluta que habéis intuido o propuesto o hablado ya por ahí que sea la gestión privada es decir la gestión privada de un espacio público en fin de cuentas es decir el mercado que sea denominado privado pero que no es que sea un mercado público de gestión privada en fin de cuentas no es exactamente un mercado privado a no ser que eso se hiciera como apuntaba ángel luís en un espacio por ejemplo cerrado de eso hay experiencias tanto en un caso como en otro luego a lo mejor en el debate podemos comentar alguno incluso alguna que hicimos aquí no es decir eso obviamente es una gestión absolutamente directa en la cual el propio comerciante o entidad gestora asume todas las funciones de alguna manera que el ayuntamiento hace aunque es verdad que eso implica ajustarse a la normativa establecida autorizaciones licencias que en eso la normativa no cambia no nos vamos a entretener en eso y la otra modalidad que sería más la indirecta la inducida es aquella en la que se puede partir de un nivel informativo que es lo que normalmente se hace es decir el ayuntamiento o la comunidad autónoma hace una transferencia de lo que quiere hacer de esos conocimientos proyectos de ley normativas sobre sus contenidos y eso pasa después a un nivel consultivo que podemos decir que las organizaciones entidades opinan su parecer sobre esto que reciben el problema es cómo cómo llevar eso después adelante yo creo que por ejemplo que una fórmula interesante es la potenciación de los registros de los comerciantes ambulantes en España el registro de comercio ambulante que muchas veces se planteó al principio como obligatorio y luego terminó pero hemos visto que su funcionamiento es prácticamente instrumental ¿no? o sea se pedía el registro de comercio de anteambulante para obtener en muchos ayuntamientos por lo menos en estas zonas la autorización municipal ¿no? si no estabas inscrito en el registro correspondiente de la comunidad no podías optar a tener una licencia ¿no? la autorización municipal a mí me parece que eso deberíamos reformarlo de alguna manera para que quizás eso pudiera convertirse en un cierto instrumento de participación sobre eso podríamos ver algún ejemplo internacional ¿cómo opera eso por ejemplo en Francia? ¿no? igual podemos comentarlo luego para no irnos de tiempo o bien obviamente a través de las organizaciones representativas que a mí me parece que es el canal más importante ¿no? ¿qué pasa? que hay muchos sitios en donde las localidades o bien no existen organizaciones representativas o el comercio ambulante por su propia característica en cada ayuntamiento no va a haber una representatividad obviamente de la organización ¿no? y a veces eso se necesita la cercanía y a mí me parece que para eso es fundamental el trabajo de la Federación Española de Municipios y Provincias ¿no? por ejemplo estableciendo algún tipo de sistema por el cual se haga una gananza tipo que permite negociada y que pueda establecerse con las organizaciones sectoriales que pudiera servir de digamos de modelo para todos aquellos sitios en donde todavía nos encontramos por ejemplo con ordenanzas que son desde el siglo XX por poner un ejemplo y sobre todo en sitios muy pequeños ¿no? donde no tienen capacidad los propios municipios para gestionar ni siquiera el propio mercado ¿no? y muchas veces están en manos de personal que no es profesional o simplemente de la policía ¿no? con lo cual a veces lo que nos encontramos es que el mercadillo se convierte en una especie de de gestión policial más que de una gestión profesional ¿no? entonces yo creo que el trabajo con las organizaciones en ese aspecto me parece fundamental y que esas comisiones municipales estuvieran establecidas de una manera estable ¿no? es decir, que antes de legislar eso se pueda trasladar a las organizaciones sectoriales lógicamente que puedan aportar, me refiero fuera de los plazos legales, de la exposición pública, etcétera, etcétera sino que eso fuera de alguna forma consensuado y que luego sí que existiera la parte de la gestión y seguimiento que es lo que siempre falta ¿no? es decir, que eso se pudiera hacer cada año ¿no? no sé, si a través de una reunión anual en la cual se pudiera hacer ese seguimiento y que sí que pudiera profesionalizarse en la gestión a través de una idea que me parece muy interesante que ha apuntado Ángel Luis que muchas veces lo hemos pedido que es esa especie de gerente o de gerencia de mercados al aire libre o de mercados en general ¿eh? de mercados en general que es una figura que debería ser especializada y en contacto directo con el propio sector a nosotros eso nos parece que es fundamental e incluso que pudiera ser una figura coordinada perfectamente con las propias organizaciones ¿no? y yo creo que eso sí que favorecería los instrumentos de participación y en aquellos sitios donde no pueda existir de una manera organizada sí que establecer las ordenanzas es un sistema numérico ¿no? que en aquellos municipios en los que se produce la legislación por lo menos entre un 20 y un 25% de aquellas personas que tienen autorización municipal en un mercado pudieran designar un representante para que hicieras a labor de interlocución ¿no? si no conseguimos llevar esto a en este caso a las entidades que legislan que legislan y que van a tener luego que gestionar esto tendríamos los mismos problemas de siempre entonces esto ¿qué supondría? simplemente por avanzarlo ¿no? yo creo que la gestión moderna tiene que llevar aparejado el concepto de experiencia para el consumidor ¿no? es decir y esto el mercadillo cuando hablamos de la experiencia de compra y todo ese tipo de cosas el mercado lo tiene históricamente todo el mundo ha citado las características turísticas todo lo que eso supone ¿no? es decir ¿qué percepción tiene la gente sobre lo que significa el mercado? ¿no? ¿qué es lo que nos pasa? por ejemplo el mercado actual tiene dos problemas fundamentales desde mi punto de vista uno habéis citado el relevo generacional que me parece clave es decir no hay relevo generacional porque no resulta atractiva dedicarse al comercio ambulante y el profesional o el comerciante ambulante altamente profesionalizado que se jubila no encuentra un relevo de la misma calidad y garantía del que se fue es decir y esto lo estamos viendo sobre todo en los últimos siete u ocho años son unas estadísticas que nosotros manejamos entonces esto me parece tremendo segundo que el público potencial consumidor que está llevando a los mercadillos se está perdiendo sobre todo en las franjas de los 50 años hacia abajo esto implica que es una población fundamentalmente mayor envejecida la que está accediendo a estos espacios de compra pero la gente joven no solo no está acostumbrada sino que es un consumidor que está bastante alejado de esta realidad me refiero en el caso de España no es el caso a lo mejor no es el caso de otros países europeos porque sus características son distintas y eso es por la profesionalización evidentemente hay países donde por ejemplo alguien ha visitado precisamente la tasa de emprendimiento el comercio ambulante por ejemplo es el primer sector de emprendimiento estoy pensando por ejemplo estoy pensando en Estados Unidos en dos estados por ejemplo en Florida y Texas bueno pues el comercio ambulante curiosamente vinculado sobre todo al sector alimentario y agroalimentario es el primer sector de emprendimiento fundamentalmente para las personas que vienen por ejemplo de otros países eres curioso y eso pues bueno nos puede invitar a reflexionar y por qué eso es así aunque aquí ahora no podamos tener el tiempo suficiente para entrar en una realidad muy concreta pero quiero decir que sí que se puede hacer si pudiéramos hacer que la gestión del mercado vaya asociada a este concepto experiencial y para ello me refiero para el consumidor y que eso le sea atractivo para él será atractivo también lógicamente para un vendedor que entenderá que eso es rentable que querrá poner y querrá poner su negocio ahí y para eso tenemos que avanzar en este instrumento de participación tenemos que avanzar en que el propio vendedor sienta que es parte parte de esa gestión del mercado y a lo mejor para eso hay que ¿cómo damos ad público esa experiencia? pues haciendo a lo mejor actividades para la familia en los días que se hacen mercados esto se hace en otros países ¿por qué una parte de la tasa por ejemplo no se puede destinar a mejorar esa experiencia ¿no? por ejemplo para que haya actividades culturales que haya una biblioteca yo recuerdo como muchos ayuntamientos por ejemplo llegaba al verano y hacían programas por ejemplo de hacer bibliotecas en las piscinas municipales ¿no? porque no se puede hacer eso durante la celebración del mercadillo ¿no? que eso fomenta la atracción por ejemplo de un público familiar ¿no? y eso a lo mejor es sencillamente detrayendo un euro de la tasa de cada puesto me refiero de la tasa no del precio público es decir hay distintas alternativas y que eso lo pudiera gestionar la propia organización por ejemplo de comerciantes de tal manera que introdujeran alrededor del mercado una serie de actividades complementares que lo hicieran además aún más atractivo sobre todo para captar esos públicos que como decía antes ya no están bueno entonces yo lanzo estas reflexiones ahí para terminar y bueno pues yo espero que que sean motivadoras por lo menos para que puedan interactuar los que lo deseen muchas gracias pues muchas gracias Enrique yo creo que han sido muy interesantes las tres aportaciones las tres experiencias tú desde el punto de vista profesional de conocer el sector y formar parte de organizaciones representativas del mismo y nuestros dos gestores de otras comunidades autónomas con las políticas que se están desarrollando en cada una de ellas centrándonos en el tema de la mesa redonda que nos ocupa hoy sí comentaros que en Andalucía es cierto que tenemos en nuestra ley la posibilidad de que los ayuntamientos puedan crear las comisiones municipales como bien decía Enrique comisiones municipales de comercio ambulante muchos de ellos y además en la ordenanza tipo se contempla esta posibilidad y muchos de estos ayuntamientos ya la tienen creado al margen de esto a nivel regional nosotros tenemos el consejo de comercio donde están representados por organizaciones empresariales de todos los sectores de consumidores y usuarios sindicales por supuesto la FAU cámaras de comercio etcétera y toda ordenanza municipal que pasa que se adapta a la ley de comercio ambulante tiene que pasar necesariamente por este consejo exista o no una comisión municipal aquí también se oye al sector y bueno con esa ordenanza finalmente pasan con el informe favorable del sector que se escucha en este consejo y luego pasa de nuevo al pleno para que se aprueben definitivamente se publica en el BO y entrenativo al margen de esto nosotros también tenemos tres líneas diferentes de ayudas dirigidas a los posibles destinatarios por un lado ayudas dirigidas directamente a las pymes donde no diferenciamos qué tipo de o sea no diferenciamos qué tipo de comerciantes destinatarios son pymes comerciales con todos los DNAE que entran dentro del comercio minorista incluidos en nuestros comerciantes ambulantes por supuesto dirigidas a la transformación digital a la expansión del negocio a la modernización de su negocio y también al regreso generacional por otro lado tenemos otra línea de ayuda dirigida al asociacionismo asociacionismo comercial y artesano porque en la dirección general de comercio también llevamos las competencias en materia de artesanía que van dirigidas a la promoción de la dinamización del comercio por parte de estas entidades actuales organizaciones representativas donde también participan por supuesto y pueden ser beneficiarias nuestras asociaciones o federaciones o confederaciones de comerciantes ambulantes y finalmente una última línea de ayuda dirigida a ayuntamientos que vamos a publicar la convocatoria la semana que viene y ahí quiero hacer una especial énfasis y os quería alcanzar la primera reflexión nosotros en esta línea de ayuda creemos mucho en la colaboración público-privada y por supuesto en los órganos de participación local donde el ayuntamiento a la hora de formular sus políticas locales en materia comercial se siente con el sector en todos los formatos que se instalen en ese territorio o en esa población concreta con lo cual impulsamos a través de esta línea de subvenciones que los ayuntamientos creen en esas comisiones por otro lado también impulsamos que los ayuntamientos elaboren un plan estratégico de comercio municipal que todas las acciones que se vayan a desarrollar por parte del municipio en todos los formatos comerciales ya sea mercado de abasto ya sea pequeño comercio ya sea grande y mediana superficie ya sea urbanismo comercial ya sea comercio ambulante tengan establecidas a través de un plan estratégico municipal con una la periodicidad que se determine por unos objetivos concretos con un presupuesto concreto donde el ayuntamiento refleje qué va a invertir en cada año y para qué y para que esa formulación de ese plan tenga sentido tiene que sentarse obligatoriamente con el sector esto lo incluimos en esta línea de subvenciones que como ya comentaba sale la semana que viene aparte de millones de acciones o conceptos subvencionables y concretamente en materia de comercio acumulante muchas actividades muchas actuaciones están dirigidas a la modernización y actualización de los mercadillos a través de diferentes fórmulas de ordenación urbanística de permitir el acceso a personas minuas válidas llevar a cabo obras para instalación de pérgolas de pérgolas ludotecas aseos probadores también tenemos la carga y la carga de eléctrica de vehículos de transporte de nuestros comerciantes ambulantes el acceso a las aguas o sea el acceso a los servicios mínimos que se requieren y sobre todo también en el tema de reciclaje en este aspecto quería comentaros que nosotros desde aquí sí que fomentamos muy mucho esta participación directa del sector en la formulación de políticas públicas en materia de mercadillos que fórmulas de éxito podéis conocer vosotros podéis poner de manifiesto que conocéis que están dirigidas que se han llevado a cabo desde algunos ayuntamientos de otros territorios no solo de andalucía que hayan de alguna manera hecho muchísimo más atractivo el mercado a través de fórmulas colaborativas de gestión de los mismos ya sea público o privada de mercado semi al aire libre con fórmulas de pérbolas que permiten que tenga una parte cerrada otra parte abierta en fin lo que lo que conozcáis que nos pueda servir a todos sobre todo a las personas que participan en esta jornada que son al final técnicos de ayuntamiento político personal político responsable del ámbito de comercio en los ayuntamientos que nos pueda servir para que ellos puedan poner en marcha actuaciones a las que nos ponemos a su disposición por supuesto desde la Junta de Andalucía para lo que necesiten Enrique Ángel Bueno pues yo puedo comentar un par de ellas una es de éxito y otra es de éxito aunque luego deriva un fracaso pero que igual vale para analizarla es decir estoy recordando el caso en concreto en Valladolid precisamente que había un mercadillo al aire libre que se realizaba cerca de la plaza la antigua plaza de abastos aquella plaza se reformó bueno por una serie de circunstancias urbanísticas etcétera etcétera bueno pues aquello se cerró y se transformó se llevó una plaza céntrica por parte de la propia se le encargó a la propia asociación precisamente que presentara un modelo de gestión alternativa y lo que se hizo fue construir como dices unas casetas modernas con una serie de pérdolas y se establecieron creo recordar de 32 a 35 puestos en una plaza muy científica de Valladolid eso fue hace ahora 1, 14 o 15 años eso sigue funcionando y hoy mismo por ejemplo ese mercadillo ese mercado tiene su wifi y además realiza compras efectuadas precisamente online están haciendo un proyecto ahora precisamente estamos con ellos trabajando en eso para poder hacer ventas online y lo que es trasladado en Bicilio lo que supone eso es que eso permite regular de alguna manera la qué tipo de puestos hay es decir que no están repetidos obviamente y que digamos bueno pues que haya una simbiosis y que se pueden complementar los productos algunos de ellos como por ejemplo la restauración permite además el traslado a domicilio o las frutas o verduras sobre todo la alimentación fundamentalmente y algo de regalos vale ese es un caso otro caso esto está hecho con cajetas específicamente diseñadas y bueno con un marketing específico y otro caso fue hace recuerdo que 13-14 años hicimos un convenio con Renfe para utilizar los parking de las estaciones de tren llegamos a hacer un convenio con Valladolid con León y con Palencia y con Albacete es decir que no está en este caso que es Castilla-La Mancha no es Castilla y León por el cual Renfe alquilaba esos espacios para que se pudieran montar allí mercadillos esto salió en Albacete no pudo ser recuerdo que eso se presentó en Cartagena también en la comunidad de Murcia fue denegado por los ayuntamientos es decir en estos casos los ayuntamientos no consideraron la licencia para eso porque les parecía no lo veían les parecía algo extraño no encajaba dentro de la idea de lo que teníamos comercio ambulante se llegó a hacer parcialmente en Valladolid y se llegó a hacer en León duró aproximadamente seis meses en un caso y un año y medio en otro caso hasta que finalmente Renfe decidió convertirlo directamente en parking como supongo que muchas ciudades ahora en todas todos esos espacios se han transformado en parking sin más parking puro y duro porque le da otra rentabilidad sobre todo cuando se transformó en Adif en todo aquel proceso bueno son dos experiencias ambas gestionadas por los propios comerciantes en un caso todavía eso existe y en otro caso pues fue un proyecto fallido pero que sí que yo creo que abrió la puerta para experimentar precisamente un modelo de gestión totalmente privada en este caso en un espacio que eso sí además en este caso era al aire libre y que luego se frustró en dos casos por falta de licencia municipal que hubiera habido que llevar a los tribunales se podía haber hecho pero bueno en fin es otra historia y luego pues porque al cambiar el régimen jurídico de Renfe a Adif pues el modelo de gestión que se quiso aplicar pues iba por otra vía en este caso por la realización y gestión de parkings entonces quiero decir que son experiencias que existen que se han hecho que no se pudieron mejorar y luego pues sí que puedo apuntar a lo mejor el caso francés con el que hemos hecho alguna cosa y en el que hemos trabajado concretamente en un proyecto sobre todo en el sur de la zona de los Medipi de Inés que está pegado a la frontera y en el cual el sistema de participación que hay por ejemplo es me parece muy interesante porque para realizar la venta ambulante el ejercicio de comercio ambulante necesitas te otorga la autorización te la otorga la cámara de comercio es decir el ayuntamiento único que hace es cobrarte el precio público es decir para que un comerciante pueda ejercer su actividad necesitaría la cámara de comercio y estar inscrito en su asociación profesional como tal y si es artesano dentro de la cámara de comercio tienen un apartado específico para los que son comerciantes artesanos el que lo hace local que no sale de su casa para entendernos de su municipio no necesita ni siquiera este documento que ellos llaman la carta de comerciante ambulante la carta y cuando sales fuera de tu municipio si la necesitas y el ayuntamiento no te puede denegar esa licencia salvo que no tenga espacio me refiero sitio físico pero digamos que el ayuntamiento lo que hace simplemente lo que es la recepción del precio público eso que significa que la participación de las organizaciones profesionales por ejemplo es muy fuerte y eso hace que el sector esté absolutamente profesionalizado porque nadie que no tenga todos los requisitos y todas las autorizaciones seguro de recé que además es nacional ni siquiera es local y lo otorga las propias cámaras de comercio por ejemplo hacen que es un sector altísimamente profesionalizado entonces no tiene nada que ver con lo que vivimos aquí que siempre tenemos este concepto de la marginalidad a mí me parece que es una forma muy interesante de cómo la propia participación de los propios vendedores hace precisamente que el cumplimiento de la regulación sea altísimo y que no haya absolutamente ninguna diferencia en eso entonces me parece interesante habrá que estudiar no Enrique bien yo gracias María José gracias Enrique yo quiero ser muy breve también un poco respondiendo a tu pregunta en mi presentación ya ha quedado levemente apuntado un poco el modelo por el que optamos que es el de la presencia pública en mayor o en menor medida vale he explicado tres razones muy concretas y estas razones vienen un poco avaladas por la experiencia que también mencionaba Enrique en la contestación a esta pregunta también tuvimos la experiencia hace 13-15 años del proyecto de instalación de un mercado al aire libre en los parkings de Renfe vale en los intercambiadores en ciudades del sur de Madrid que son pues de mucho tránsito en estas estaciones de Renfe algunas de ellas de intercambiadores donde pues público habitantes de la capital se desplazan a estas ciudades de la periferia o viceversa y por lo tanto se pensaba que iba a ser una experiencia de éxito bueno pues finalmente no lo fue no avanzó ni se consolidó y por lo tanto también un poco por abundar en los modelos de no éxito es verdad que las gestiones puramente privadas de utilización o de uso del espacio público existen y existen de todo tipo de toda naturaleza unas perfectamente plausibles y otras pues no tanto ¿por qué? porque precisamente se desvirtúa o se pierde estoy pensando por ejemplo ahora en esta época que se avecina de los mercadillos navideños estamos pensando pues determinadas empresas que se constituyen o que existen al calor de esas concesiones municipales para el uso del suelo público y donde se nos presentan muchísimos problemas por garantizar eso que mencionaba yo antes en mi exposición que lo hacía con toda la intención sabiendo que iba a salir esta se iba a abrir esta vía que es la de garantizar la transparencia la igualdad de oportunidades de todos los que optan a esas autorizaciones al fin y al cabo si estás autorizando un mercadillo navideño o no navideño en la plaza mayor por ejemplo o en el paseo de la castellana o en sitios de gran afluencia al fin y al cabo estamos hablando de un coto cerrado donde van a entrar 30-35 señores y que normalmente por propia inercia no quiero decir que haya nada legal en ello ni mucho menos ilegal pero normalmente estas empresas pretenden o prefieren funcionar con aquellos que les pues con los que ya tienen experiencia en funcionar anteriormente y muchas veces por falta de tiempo no se abren a nuevas oportunidades de participantes entendemos que eso es delicado es muy delicado y por tanto siempre optamos o preferimos por el modelo donde quizá en una presencia menor pero siempre la presencia pública ese modelo mixto sea posible y como experiencia de espero que de futuro inminente y que sea de éxito y que además recoge algunas de las matizaciones que Miguel hacía en su exposición el director general de las Baleares precisamente de combinar producto local como forma de salida de los productores locales y también como experiencia turística es un proyecto que el año pasado nos presentó precisamente GESCOMER que finalmente no se ha podido por falta de tiempo consolidar en el año 21 esperemos retomarlo año 22 ya se entablaron en reuniones con el ayuntamiento que estaba favorable los comerciantes también la comunidad de Madrid también lo apoyaba incluso podría ser que financieramente y es un municipio tan emblemático como es el caso de Aranjuez Aranjuez en Madrid si hay un municipio turístico por excelencia en Madrid aparte de la capital obviamente es Aranjuez que tiene recursos de patrimonio de la humanidad etcétera y aquí lo que se planteó hay que saber que Aranjuez para aquellos que no lo conozcan es un poco la Murcia de Madrid es un poco la huerta de Madrid entiéndame la expresión es un poco jocosa pero es verdad que el producto local como el fresón el espárrago la verdura de Aranjuez pues de la zona de Las Vegas tiene muchísima tradición muchísima presencia y muchísima aceptación entonces se planteó un modelo de mercadillo modificar aprovechando que el ayuntamiento de Aranjuez quería modificar dar un lavado de imagen al mercadillo tradicional un mercado digamos híbrido que tuviera la parte presencial obviamente puesto que turísticamente es un atractivo más como lo puede ser el Palacio Real o los jardines evidentemente entiéndame también un poco la expresión jocosa pero es un atractivo más para la visita el mercadillo municipal y por otro lado también potenciar la dimensión de la venta online de estos comerciantes sobre todo mezclándolo con los productores locales que iba a favorecer por supuesto como hemos dicho la salida del productor local de este tipo de producto que mencioné anteriormente y por otro lado algo no menos importante que es facilitar o colaborar a la descongestión del tráfico del tráfico rodado que se produce en una zona que como digo está reconocida por su monumentalidad por su casco histórico etcétera intentar paliar o reducir el impacto del tráfico rodado potenciando la venta online de esos productores locales y de los comerciantes tradicionales como digo es un modelo que también puede ser absolutamente de éxito y que puede ser un paradigma de futuro no solamente para la Comunidad de Madrid sino un poco en avanzar en esos modelos europeos que mencionaba Enrique también en su propuesta anterior Muchas gracias Luis yo creo que nos hemos pasado diez minutos de mi tiempo me parece que vamos a tener la que dejar aquí salvo que Juan Manuel me diga lo contrario Ha habido muy bien el tiempo y estamos yo creo que una hora adecuada porque a las doce tenemos que cerrar la jornada y aún nos queda alguna intervención o sea que vamos bien si queréis alguna última palabra y terminamos Yo simplemente agradeceros la buena organización y de verdad pedíos disculpas si nos hemos ido por mi parte algún minuto de tiempo y simplemente quedar a vuestra disposición por supuesto para bien lo que los ponentes o por supuesto los asistentes necesiten de información tenéis mis coordenadas y a vuestra disposición Gracias Enrique No se te oye Enrique Ahora Perdón Ahora Perdón Nada Simplemente felicitaros y agradecer que hayáis contado conmigo para esta jornada y felicitaros por haberla hecho que es muy necesario Sí Yo igualmente vamos me siento súper orgullosa de estar aquí escuchando a gente que sabe tanto y que llevamos tanto tiempo también trabajando por y para el sector creo que nos queda mucho por delante hay muchas cosas interesantes que se han hecho vayámonos a las fórmulas de éxito y a los compañeros que ya la han puesto en marcha y sigamos avanzando Yo en este aspecto digo lo mismo que el resto me tenéis a vuestra disposición para todo lo que necesitéis de información documentación y normativa que desde aquí estamos desarrollando y por supuesto queremos seguir mejorándola en ese aspecto así que a vuestra disposición y también espero obtener de vosotros esa misma colaboración porque me quedo con me quedo con vuestros cuatro muchísimas gracias a la FAN como siempre y es un placer espero que tengamos esta jornada el año que viene para seguir repitiendo esta fórmula también de éxito gracias gracias a todos muchas gracias a todos gracias María José gracias Ángel gracias Enrique y seguramente el año que viene tendremos la oportunidad de continuar con jornadas de reflexión sobre los mercadillos creo que se ha abierto un campo muy interesante gracias y ya pasamos al siguiente al siguiente panel del día que es el de las conclusiones de esta sesión antes de ir a la clausura así que vamos a dedicar solo unos minutos a las conclusiones para seguir cumpliendo el horario y iremos a la clausura en la que Carlos Martí creo que también está ya por aquí incorporado que tiene que participar en la clausura creo que que la jornada ya por entrar de las conclusiones creo que la jornada de hoy ha sido particularmente densa e inspiradora en cuanto a aportaciones de los ponentes creo que la jornada que comenzamos el día 4 y 5 de noviembre con la implementación del plan de mejora continua de los mercados al aire libre y estas del día 9 y 10 de diciembre del régimen jurídico de las autorizaciones municipales las fórmulas colaborativas y los modelos de gestión de mercadillo nos han dado para hacer un análisis desde todos los puntos de vista del sector del mercado ambulante la primera conclusión que se obtiene del conjunto de las jornadas es que los mercadillos son son muy importantes para los municipios son por un lado tienen una lectura económica en la generación de empleo en la generación de economía local en la parte de activar el comercio local incluso como se ha dicho hoy en la jornada que el día del mercadillo es el día de mayor venta en cualquier municipio o en el entorno donde se desarrolla el mercadillo y luego tiene otras facetas sociales como puede ser el convertirse en un punto de encuentro el de ayudar a la socialización de la ciudadanía como decíamos en la primera jornada son un espacio en muchos casos de convivencia de las pocos que siguen manteniendo y compartiendo los municipios de algo que hacen juntos todos los habitantes del municipio que puede ser ir al mercadillo aunque estemos detectando como se ha puesto el manifiesto hoy que la gente joven no se incorpora a los mercadillos son de los problemas que también se han analizado que tienen y que hay que abordar creo que de la jornada de hoy que como decía ha sido muy densa hay algunas palabras que definen o que pueden ayudar a resumir lo que se ha dicho y los temas que se han abordado yo creo que la palabra que más se ha repetido si tuviéramos un contador como los de Google de palabras que se repiten serían las de profesionalización parece que esa herramienta que ese salto hay que darlo que es fundamental para mantenerlo vivo la exigencia de la sociedad actual del tipo de consumidor como se ha expuesto la exigencia y el conocimiento que tienen pues nos llevan a que quien los atienda sea un profesional y también para poder mantener la calidad y mejorar la calidad del servicio que se presta por ahí yo creo que es la palabra que define prácticamente todas las jornadas a esa palabra la complementa va asociada a formación que hoy se ha insistido mucho en que es absolutamente necesaria para poder profesionalizar el sector hay que ir a la formación y habrá que abundar a lo mejor en cómo llevamos a la práctica y esa formación en otras jornadas el próximo año será seguramente un elemento al que tendremos que prestar atención cómo profesionalizamos el sector cómo lo complementamos con la formación si hemos detectado que queremos que tengamos mercadillos en los pueblos que los necesitamos tener en cuenta hablando de Andalucía que más de la mitad de los municipios de Andalucía tienen menos de 3.000 habitantes necesitamos que tengan esta actividad económica hay que hay que hacer una promoción de los mercadillos que también se ha dicho en esta jornada la promoción empieza hoy se decía por dar a conocer los beneficios que tiene que tiene el mercadillo si no hay conocimiento no se puede valorar desde la ignorancia solamente surge incomprensión o sea que necesitamos que se conozca todos los beneficios que tiene para que para que se comprenda la importancia que tiene y se desee ayudarlo y mantenerlo o sea que la promoción pasa por dar a conocer los beneficios que tiene que son turísticos que son sociales que son económicos hoy se ha aportado otro elemento más en esta en esta línea de beneficios lo decía el representante Miguel Piñón de las Islas Baleares ponía el asiento en la salida que se le da a la artesanía y a la producción local que complementa algunas ideas que planteábamos también en la primera jornada de la importancia de los mercadillos para la economía sostenible para el producto de kilómetro cero o sea que tenemos que ser capaz de hacer una vista de todos los beneficios que tiene y trasladarlos socialmente hoy nos planteaban también desde Barcelona las áreas de promoción de la economía urbana como un elemento de colaboración de cooperación y de implicación de todos los beneficiarios de la actividad del mercadillo que no son solo los comerciantes que ponen su puesto en el mercadillo que también son el ecosistema que hay alrededor de negocios y hoy se ha planteado y se ha profundizado sobre ese ámbito y se ha puesto sobre la mesa un mecanismo una herramienta que puede ser útil para establecer cooperación entre las dos partes de ese comercio el comercio al aire libre y el comercio ya establecido permanente que además tienen hoy un competidor en un escenario hay nuevo paradigma en el comercio que también se ha planteado y tienen que trabajar junto frente al comercio online o junto con el comercio online usando lo beneficioso que puedan de ellos pero ahora tienen más en común que antes si quiere para el comercio que se está definiendo y en la promoción también hay que entrar en la publicidad que tiene que soportarse por todos los beneficiarios son elementos que se han planteado a lo largo de la jornada otra palabra que define de esas tres palabras o cuatro que van a definir todo el conjunto de la jornada sería la modernización fundamental lo que se ha planteado en cuanto a digitalización a entrar en el comercio online y a la diversificación de los productos y que haya complementariedad yo creo que se ha puesto mucho el acento en eso para poder modernizar los mercadillos no pueden ser monotemáticos mercadillos monotemáticos difícilmente va a poder subsistir y con dos ideas más cerraría el conjunto de lo que hoy se ha explicado y prácticamente lo que ha estado latente a lo largo de todas las jornadas es necesario apoyar el asociacionismo hace falta interlocutores para los ayuntamientos a la hora de poder sentarse en una mesa y diseñar hacia dónde se va se necesita arbitrar un mecanismo decía el compañero de Castilla-León que a lo mejor hay que decir que con el 20 el 25% de los comerciantes que estén instalados en un mercadillo puedan nombrar representantes y se convierte automáticamente en interlocutor hay que buscar mecanismos de interlocución para que hablando se entiende la gente como se suele decir y si no tenemos un interlocutor difícilmente va a poder ser escuchados los profesionales del sector y se ha apostado por la colaboración público-privada que es la que que era digamos la derivada natural de tener representantes que pues eso te lleva a que luego podamos hacer juntos cosas tanto los profesionales como la administración creo que eso resume las jornadas que hemos llevado estos días y creo que la conclusión que cierra a la jornada es que eran oportunas que la FAN pusiera en marcha esta jornada en el sentido de que los mercadillos es un tema que afecta a miles de personas en nuestra comunidad que es muy importante para el empleo y para la economía de nuestro pueblo y que merece la pena que hagamos un esfuerzo de todas las partes para que mejoremos nuestros mercadillos y mejoremos con ello la actividad social y económica de nuestros municipios con eso cerraríamos esta parte de conclusiones y ya entraríamos en la clausura para lo que tenemos con nosotros al compañero que nos ha acompañado a lo largo de todas las jornadas al presidente de GESCOMER a Carlos Martín Roy al que le doy la palabra Muchas gracias Juan Manuel y bueno lo primero reiterar mi agradecimiento a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y la acogida la acogida de la propuesta e iniciativa de este tipo de formación para los responsables técnicos y responsables políticos también que día a día están en la gestión de los mercadillos las consideramos las consideramos necesarias igual que consideramos necesaria la formación de los profesionales que ejercen la actividad quiero agradecer especialmente a Teresa Muela su sensibilidad su acogida y por nuestra parte a mí me ha parecido interesante estar en todo este hoy también que en teoría solo quería tenía que clausurar pero me he conectado para escuchar a veces el tener dos oídos y una sola boca nos enseña que tenemos muchas más cosas que escuchar que hablar y a veces escuchando podemos aprender mucho más y por nuestra parte hay una cosa que has dicho Juan Manuel que es el tema de la interlocución en la que hay que incidir porque para hablar de participación tenemos que hablar también de que tiene que haber en la otra parte un interlocutor para poder para poder establecer acuerdos consensos en torno a la a la gestión de los mercados nosotros por experiencia fomentamos muchas veces la asociación la organización más local es decir el comercio el comercio ambulante que se organiza dentro del municipio como un interlocutor para la propia ayuntamiento para que de esta manera se puedan diseñar conjuntamente acciones acciones de promoción acciones de formación de hecho hemos firmado algún convenio con el ayuntamiento para este tema de formación de acompañamiento y de asistencia técnica a los propios comerciantes en aras de profesionalizar y formar y en aras de que se especialicen yo creo que hablábamos de que a veces la oferta queda muy reducida falta especialización en producto para ampliar también oferta en los mercadillos y hacerlos así mucho más atractivos y yo me quedaría con dos cosas que pueden ser también causa de reflexión una el emprendimiento el mercado ambulante como canal de emprendimiento y el comercio ambulante también como hay que mirar el relevo generacional y el compañero el director general de Baleares planteaba el asunto de la digitalización es algo que estuvimos hablando con él que la digitalización es una herramienta que puede ayudarnos a guiñar el ojo al joven nativo digital para hacer mucho más atractivo su incorporación desde su talento desde su experiencia también a la gestión del negocio familiar que no deja de ser un negocio familiar el puesto en un mercadillo por tanto ver las herramientas que tenemos como es el tema de la digitalización y la sostenibilidad que eso ha creado una cultura de consumidor completamente distinto seguir ahondando en la en la experiencia de compra yo creo que ahora mismo vivimos en una sociedad donde la experiencia prima por encima de cualquier otra cosa y por eso la necesidad de esa combinación entre el mundo físico y el mundo online ser una empresa multicanal que tenga presencia en internet pero que al mismo tiempo mantenga una imagen en un espacio público en el que todos las partes tienen que comprometerse para que eso funcione y dejar también un elemento importante para el tema de que tiene que ver también con lo que había compartido que había hablado también para Francisco de Cataluña entender el mercadillo como un día de celebración local es decir aprovechar su carácter popular y su naturaleza popular y también el espacio que genera de cohesión de socialización y de dinamización aprovecharlo para que podamos unificar al comercio estable también en ese día y hacer algo especial en el día del mercadillo donde se vea también representado el comercio estable la hostelería el ocio la cultura del propio municipio es decir no ver el mercadillo como un problema que sí que tiene muchos problemas y dolores de cabeza en la gestión diaria por eso generar cauces de participación nos ayudaría a que eso se vaya diluyendo pero que aprovechemos y lo veamos como una oportunidad de dinamizar nuestro municipio o el barrio o el distrito o como le quieras denominar pero es un elemento de dinamización con un poder importante con una potencialidad importante y que tiene muy buena acogida desde el punto de vista popular entonces muchas gracias de nuevo mucho ánimo estamos a vuestra disposición y a la disposición de ayuntamientos de comunidades para hacer que que al final estos mercadillos que hablan de nuestra propia cultura y que hablan de nuestras propias ciudades y de nuestras tradiciones sean un elemento dinamizador atractivo y y de riqueza local ¿no? muy bien Carlos gracias yo creo que con esto queda el broche puesto a la jornada y supongo que el año que viene tendremos de nuevo la continuidad de estas reflexiones y es un tema que tenemos recorrido por delante queda queda enclausurada la jornada y nos vemos en otra ocasión queda toda la información la pondremos a disposición en nuestra web de todos los asistentes gracias hasta luego muchas gracias hasta luego vamos a ver